Por Dark Black 6 y Mir se encontraba en el comedor, ya había acabado sus labores y ahora era tiempo de recuperar energías, esta se encontraba alejada de los demás, solo estaba esperando a su única amiga, historia, desde que ayudaron a la chica patata de su castigo del primer día, estas se hicieron amigas, no, eran como hermanas, se llevaban muy bien, todos los demás decían que eran una pareja, obviamente eso era totalmente falso, pero ellas no le tomaron importancia después de todo, cada quien pude opinar lo que quiera punto pero, dejando eso de lado, podemos ver como un Eren junto a sus dos amigos de la infancia iban entrando al comedor, este de encontraba un poco más serio de lo normal y como no, si te enteras que una de tus amigas era un titán, el titán hembra, la que mató a varias personas, Eren no quería aceptarlo pero al ver como se transformaba frente a sus ojos, sabían que no tenía otra opción que aceptar la realidad, no podemos esperar un final volviendo a la realidad, podemos ver como los amigos fueron por su plato con comida y un vaso con agua, solo se fueron a sentar en una de las bancas del lugar para empezar con su charla, no tenían nada de que hablar solo, hablaban de cosas al azar punto y Mir solo se mantenía concentrado en su comida, pero de repente escuchó algo que hizo que su atención se pusiera en el trío de amigos, Armin, dime Eren, como te ha ido con los experimentos de Ángel, dijo con una sonrisa, preguntó el cocolizo a su amigo, y Mir solo se mantenía viéndolos, ella también era un titán cambiante, no se lo ha dicho a nadie, no podía confiar en nadie sobre eso, solo lo mantiene en secreto, pero ahora podía saber si decirlo o no, después de todo, Eren era alguien con poderes desconocidos para los demás, eso lo ponía un poco aliviada ya que ella no era la única con esos poderes punto Eren solo trago lo que tenía de su comida en la boca para decir, Eren, bien, son un poco duros pero ya tengo mejor control del titán, dijo Eren con seriedad, y Mir solo lo miró con su seriedad, tal vez también a ella podían hablar con Eren y decirle lo de su poder, era algo arriesgado, no sabía como se lo tomaría Eren, tal vez la ataque o tal vez la ayude a salvar su vida, ella sabía lo que pasó con Eren cuando se enteraron de que tenía un poder de titán, no era tonta, sabía que ella también pasaría por lo mismo, pero a ella quien la apoyaba, no se llevaba muy bien con todos ni mucho menos se conocían, tenía que empezar a acercarse un poco a Eren para que pueda obtener ayuda de alguien como ella punto fue sacada de sus pensamientos por historia, a parecer ella también ya había acabado sus labores, solo se pusieron a charlar, pero y Mir tenía algo en mente y Mir pensando, es hora de decirles de mi poder, pero necesito que alguien me apoye cuando esté en juicio, así que Eren, espero que nos empecemos a llevar mejor, con ese pensamiento ya tenía su plan, era fácil, quería que Eren confiara en ella para después ser amigos, era algo que no le agradara, pero ya lo decidió, no era tiempo de dar la vuelta, les diría sobre su poder de titán, al día siguiente, podemos observar a un Eren el cual se encontraba con el capitán Levi, él era el único que quedaba de su escuadrón así que, Eren tenía que obedecer todas las órdenes de este punto, estos se encontraban caminando por el establo, Levi solo miraba los caballos para después frenarse en seco, Eren solo se confundió pero no dijo nada ya que vio como su capitán se dio la vuelta para decirle, Levi, mocoso, limpia este lugar, está lleno de mierda de caballo, dijo con seriedad, 3, Eren solo volteó su mirada a los caballos, eran demasiados para solo una persona y iba a decir que si alguien le podía ayudar, pero al voltear su mirada vio como su capitán se encontraba allá alejado del lugar, punto también lo suspiró con enojo, solo recogió una pala y empezó a su trabajo, punto no se percató de que una pelí negra se encontraba siguiéndolo, quería hablar con él lo más antes posible, solo se empezó a acercar para después tomar una pala y empezar a ayudar a Eren, punto Eren al escuchar el sonido de otra persona recogiendo con una pala, rápidamente se dio vuelta, solo para encontrarse con Eren, Ymir, ¿qué haces aquí?, preguntó confundido el tatakae, 7, Ymir solo recogió un poco más de excremento de caballo para decir Ymir, ¿no es obvio?, te estoy ayudando, dijo con seriedad mientras seguía recogiendo, Eren se sorprendió, no sabía por qué ella lo estaba ayudando ya que ni siquiera se conocían, él siempre creyó que Ymir era de esas personas que no le importaba lo que le sucedieran a los demás, Eren, gracias, pero ¿por qué me ayudas?, preguntó aún más confundido, Ymir solo dejó de hacer lo que estaba haciendo para voltear a mirarlo, punto Eren se puso nervioso ante la mirada de Ymir ya que ésta se mantenía igual de seria, Ymir, solo quiero conocerte un poco más, dijo como si nada, Eren se encontraba aún más confundido, ¿por qué quería conocerme?, no lo entendía, nunca creyó que alguien como ella quisiera conocerlo, solo siguió con texto con uno y siguió con su trabajo, punto Ymir al ver que Eren siguió recogiendo ella también hizo lo mismo, ahora con la ayuda de Ymir, Eren tardaría un poco menos en acabar, dos horas más tarde, podemos ver a Eren y Ymir sentados en una banca, estos se encontraban descansando, terminaron lo más rápido que pudieron apenas, si terminaron el trabajo antes de comer, Ymir, bien Eren, ahora quiero hablar contigo, dijo mientras le pasaba la botella con agua que tenían, Eren solo la agarró para ponerla a un lado de él, solo para voltear su mirada y preguntar, Eren, si, hablando de eso, ¿qué es lo que quieres saber?, preguntó confundido, Eren no sabía cómo hablar con ella, ni mucho menos sabía qué decir, solo esperó a que ella empezara con las preguntas ya que se estaba poniendo nervioso, punto Ymir al notar eso solo se le dibujó una sonrisa en el rostro, si que no sabes cómo hablar con mujeres, pensó Ymir al ver cómo se empezó a poner Eren, punto estos solo empezaron a charlar, no tenían una charla normal, pero al menos se podría decir que era una charla ya que Eren se encontraba nervioso y como no, si tienes a un chica sería de tu lado 3 pero Ymir era otra cosa, esta se encontraba un poco, feliz, ni ella sabía, solo le gustaba la actitud en la que se encontraba Eren, nunca pensó que Eren se pusiera en ese modo cuando charlaba con ella, era gracioso para ella, una hora más tarde, Eren y Ymir se encontraban caminando a los comedores, ya había terminado de hablar, así que solo se fueron a comer algo, se le habían pasado charlando mucho tiempo, no se dieron cuenta de que la luna se estaba por poner punto en el camino, no hablaron, solo caminaron si dirigirse la palabra, al parecer ya se empezaban a llevar bien, eso era bueno para Ymir, estaba cumpliendo su objetivo, ahora solo faltaba ganar su confianza, fin del prologo la gente, aquí una nueva historia, no encontré ninguna historia de Eren X Ymir así que decidí en hacer una, el ship no es muy bueno, pero eso a mi me valen madres 8, quería decirles que tengo planeado hacer una actualización de 5 capítulos cada una de mis historias, incluyendo esta, Eren se encontraba despertando, después de que terminara de hablar con Ymir estos se fueron a los comedores, donde cada uno de fue con sus amigos, Eren se levantó de su cama y se fue al baño para darse una ducha, ya era de mañana y no quería llegar tarde a los entrenamientos, aunque lo que sucedió el día de ayer fue algo raro, ya que este conoció un poco más a Ymir, este solo dejó de pensar en eso, no quería estar muy distraído en la hora de entrenar, después de todo, Ymir solo lo quería conocer un poco más, no era como que vayan a ser amigos, o si. Un Eren salía de la ducha con una toalla en su cabeza y otra en su cintura, este se dirigió a uno de sus cajones y sacó una playera y un pantalón, para después buscar en otro cajón y sacar unos boxers, este se empezó a poner el boxer mientras que al mismo tiempo, se quitaba la toalla de la cintura, este solo se puso el pantalón y después su playera, solo para acercarse a una mesa y buscar sus zapatos abajo de esta, después de unos segundos este los había encontrado y se los empezó a poner, cuando terminó de hacerlo, se dirigió a la puerta para abrirla, mientras que con otra mano agarraba su chaqueta que estaba colgada, este solo se la puso y empezó a salir de su cuarto, para empezar su camino a los comedores 13 después de unos minutos caminando, este ya se encontraba en la puerta de los comedores, solo para empezar a abrirla y encontrarse a todos los de la legión de reconocimiento comiendo, este solo se fue a servir, para después empezar a buscar a sus en una mesa cerca donde él estaba, este empezó a caminar en dirección a la mesa donde sus amigos se encontraban, pero alguien lo había sujetado de su chaqueta por detrás, haciendo que detuviera su camino por el agarre, solo para empezar a voltear su cabeza para buscar a la responsable, notando que era ymir que lo había sujetado, algo que lo puso un poco nervioso, ya que esta no parecía apretarle atención a él, ya que esta solo seguía comiendo, este iba a empezar a hablar, pero ymir había volteado su cabeza para mirar a eren, estos conectaron miradas, por una parte se encontraba un eren nervioso por la mirada de ymir, y por otro lado tenemos a un emir completamente serría, algo normal en ella, pero eren todavía no se acostumbra a eso, 5 ymir, siéntate conmigo, dijo con seriedad mientras regresaba su mirada su comida y soltaba a eren de la chaqueta, eren, ese está bien, dijo con nerviosismo al ver el rostro que tenía ymir, era como el de mi casa, pero este no conocía a ymir, solo se fue a sentar al frente de esta, pero de nuevo fue interrumpido por ymir, la cual lo había sujetado de nuevo de su chaqueta, este solo volteó su mirada para ver a ymir, la cual le señalaba con un dedo, su lado izquierdo, eren entendió lo que quería ymir, solo se fue a sentar a un lado de ella, esperaba que la comida fuera en silencio, ya que le estaba poniendo nervioso, algo que notó ymir, lo que hizo que se le dibujara una sonrisa, eren empezó a comer su comida, mientras mantenía su vista a su plato, no quería voltear a ver a ymir, ya que no se sentía muy cómodo al lado de ella, algo normal, quien se sentiría cómodo al lado de una persona que apenas estás empezando a conocer, este solo se dio una bocetada interna para que pudiera calmar sus nervios y solo siguió comiendo, no notó como ymir se le quedaba viendo, se había quedado mirando por un buen rato su rostro, más específicamente, sus ojos, pero de repente vio como a este se le dibujó una pequeña sonrisa, algo que hizo que le saliera un pequeño rubor, ella no se había dado cuenta de eso, ya que se encontraba muy concentrada mirando a eren, que bonitos ojos fue el pensamiento que tenía ymir al ver a eren a los ojos, pero fue sacada de sus pensamientos gracias a que alguien había abierto la puerta, en la cual le podía ver a un levy, el cual se quedó en la puerta mientras buscaba con la mirada a alguien, solo para posar su mirada en una mesa, levy, mocoso, la cuatro ojos te necesita, dijo este con seriedad mientras miraba a eren, el cual solo asintió y se empezó a parar de su lugar y dirigirse en donde se encontraba levy, el cual solo dio una media vuelta y empezó a caminar, dejando atrás a eren, eren solo suspiró con pesadez, aún le quedaba comida en su plato y quería comerla, aunque tal vez cuando regrese, su comida ya no esté ahí, ya que Sasha se la podría comer, esto ya le había sucedido unas tres veces, cada vez que lo llamaban para algo y deja comida en su plato, siempre que regresaba se encontraba con un plato sin comida y una Sasha al lado de este, aunque no le molestaba eso, ya que la comida se podría echar a perder, algo que Sasha sabía perfectamente, pero volviendo a los comedores, podemos ver a un emir que se quedó mirando a la puerta donde se había ido eren con levy, solo para volver su vista al lado donde eren se encontraba sentado, notando que su plato aún le quedaba comida, algo que la hizo enojar un poco, a pesar de ser la esperanza para la humanidad no lo dejaban ni comer su comida, esta agarró su plato para poder lavarlo, pero también agarró el de eren, tal vez cuando regrese tuvo, ella sabía que convertirse en un titán te dejaba sin energías, ella no era tonta, sabían que eren fue llamado para experimentar con su forma titán, solo guardó el plato en la alacena y se fue a lavar su plato y dirigirse a sus entrenamientos, ya que el comandante erwin los llamaba cinco horas más tarde podemos ver a un eren entrando en el comedor, todavía nadie se encontraba ahí, la razón, bueno, ellos seguían con sus entrenamientos, era una ventaja que este entrenara a parte de sus compañeros, ya que este solo entraba unas cinco horas y sus compañeros entrenaban unas seis horas, era poco tiempo de descanso, pero este lo aprovechaba para mejorar su condición física o algunas veces venía al comedor para tomar un poco de agua, este solo se dirigió en una mesa donde se encontraban los vasos, tomó el suyo y se fue a servir en agua, no notó como una pelí negra iba entrando al comedor, ya que esta se encontraba viéndolo, se había escabullido en los entrenamientos para verlo, y mir, eren, dijo con seriedad mientras empezaba a caminar en dirección de la alacena, eren solo dio un brinco por el susto haciendo que casi de ahogara con la agua, solo empezó a toser para que eso no pasara, eren, cof cof y mir cof que sucede, dijo con nerviosismo mientras dejaba de toser, la antes mencionado solo se le escapó una pequeña carcajada al ver a eren ahogarse, y mir, nada, solo vine por agua, dijo mientras sacaba el plato con comida y un vaso, esta solo se acercó en donde se encontraba eren, ya que en la mesa donde este se encontraba, había una garra con agua, esta solo se empezó a servir, mientras veía a eren el cual solo se mantenía viendo su vaso, ten, dijo con seriedad mientras le daba el plato con comida, eren al ver eso se impresionó, nunca creyó que y mir le guardara su comida, este solo tomó el plato, notando que la comida se encontraba caliente, ya que y mir unos minutos atrás, vio como eren dejaba de hacer sus experimentos con aje, así que decidió calentarle su comida, eren solo le agradeció a y mir con una sonrisa, la cual hizo que le saliera un pequeño rubor, algo que no notó eren, ya que este empezó a comer, al parecer si tenía hambre, ya que después de unos segundos ya no quedaba comida en el plato, y mir solo se le dibujó una pequeña sonrisa al ver eso, de repente eren se volteó a ver a y mir, la cual se confundió por eso, y mir, porque guardaste mi comida, pregunto eren con tranquilidad, mientras la miraba y mir, no debía, dijo con seriedad mientras miraba a eren, el cual se puso nervioso por la mirada de y mir, eren, al contrario, estoy agradecido que lo hayas hecho, pero porque, dijo eren rápidamente, se estaba poniendo más nervioso, esto de hablar con mujeres no es lo mío, pensó el tatakai al notar su nerviosismo, solo vio como mir daba un suspiro, para después decir por qué es lo que hacen los amigos, dijo con seriedad mientras miraba a otro lado, eren se sorprendió, apenas hablaron un día y ella ya lo consideraba un amigo, no lo entendía, ya que algunos de sus compañeros, lo miraban como si fuera una amenaza, apenas si algunos se le acercaban para hablar, pero no lo hacían con la intención de volverse amigos, y mir al terminar de decir eso, se sintió bien y alegre, algo que solo le pasaba con historia, esta estaba pasando por un dilema mental, se suponía que solo se tenían que ganar su confianza, no que de verdad fuera su amiga, esta de dio la vuelta para irse del lugar, quería pensar mejor las cosas, tal vez sus planes tengan una falla, estaba por dar el primer paso, pero fue sujetada del brazo por eren, esta estaba a punto de quejarse, ya que no le gustaba mucho que la tocaran, pero cuando se iba a quejar, eren la miró con una sonrisa para después decir eren, gracias por ser mi amiga, dijo este con una sonrisa, mientras la miraba a los ojos y al mismo tiempo soltaba su brazo, y mir no dijo nada, se quedó impresionada por lo que le dijo eren, solo se dio la vuelta y empezó su camino, mientras su corazón latía a mil por hora, dejando a un eren en la mesa mientras estela miraba irse, y mir solo salió del comedor rumbo a su habitación, se encontraba nerviosa y un poco feliz, no se había percatado que una sonrisa se le había dibujado en el rostro, mientras caminaba no podía dejar de pensar en lo que eren le había dicho, ella tampoco se llevaba muy bien con todos así que su única amiga era historia, pero ahora, tal vez tenga otro amigo, ya había pasado una semana desde ese día, y mir siempre se la pasaba hablando con eren en la hora del almuerzo, algo que dejó impresionados a todos los de la legión de reconocimiento, hasta le vi se sorprendió al enterarse de eso, ya que sabía que y mir no hablaba mucho con los de la legión de reconocimiento, pero al verlo con sus propios ojos, si que se quedó sorprendido, durante esa semana habían pasado varias cosas interesantes, una de ellas era que historia se había unido a las conversaciones que tenían eren y mir, algo que no molesto a ninguno de los dos, ya que mir era como su hermana pequeña y eren era como un buen amigo, pero al pasar los días, eren y historia se empezaban a llevar mejor, esto fue algo bueno, pero y mir no lo tomó muy bien, no sabía por qué, pero cada vez que eren le sonría historia, le dolió, quería que eren también le regalara esa sonrisa, pero nunca entendía del por qué quería eso, creyó que era porque eren ya ya que en los tres primeros días que historia se empezó a juntar con ellos, eren siempre hablaba con ella más tiempo, pero ahora solo se la pasa hablando con historia, dejando a y mir a un lado punto esta ya había renunciado a su plan, obviamente si les iba a decir que era un titán, pero ya no quería usar a eren, no sabía como este se lo tomaría, no quería que la odiara, con tan solo pensar en eso le daban pequeñas punzadas en el corazón, algo que nunca había sentido, quería investigar un poco más sobre ese sentimiento que tenía, le quería preguntar a historia, pero al pensar en eso, su expresión cambió a la de uno de enojo, siempre que ella se encontraba con eren hablando, llegaba historia y estos dos solo empezaban a charlar, mientras que ella solo se mantenía viéndolos, no le quería contar a historia sobre esos sentimientos, a pesar de ser la única con la quien habla, no le iba a contar algo que tal vez ella también esté pasando, solo dio mente estaba hecha un caos, salió de su cuarto y empezó a caminar afuera del castillo, el cual era la base de la legión de reconocimiento, era de noche así que no tendría problema alguno con salir un rato punto mientras iba caminando por los pasillos del castillo, pudo ver como armin entraba a un cuarto, más específico, donde ange guardaba todos los reportes que hacía con el cuerpo del titán de eren, esta solo se acercó, tal vez haya un libro que me pueda aclarar estos sentimientos pensó nuestra titán cambiante, sabía que si ange guardaba algo tan importante en ese lugar, podría encontrar un libro que esté relacionado con sus sentimientos, esta ya se encontraba en frente de la puerta, la cual se encontraba abierta, ya que armin todavía no salía de la habitación, esta solo vio como el cocoliso estaba buscando algo, ya que armin se encontraba revisando varios libros de una repisa, y mir, ¿qué buscas?, dijo con seriedad mientras se acercaba a armin, el cual dio un pequeño grito, ya que no se esperaba que alguien estuviera con él, pero al escuchar la voz de y mir si que lo asustó, este solo volteó su cabeza, para voltear a ver a y mir, la cual ya estaba a unos pasos donde él se encontraba, dos armin, un libro, dijo este con nerviosismo, ya que y mir ya se encontraba a su lado, mientras que esta seguía con su seriedad, esta solo le preguntó sobre el tema del libro que buscaba, se llama las emociones de las personas, dijo este con una pequeña sonrisa, mientras seguía buscando, no noto como y mir lo miró con sorpresa, esta solo volvió su vista a la repisa, tal vez podría encontrar el libro antes que él y poder llevárselo, esta solo siguió buscando mientras que armin hacía lo mismo, pasaron dos minutos de puro silencio en la habitación, ya que ambos se encontraban muy concentrados en encontrar el libro, aunque y mir no sabía para qué armin quería ese libro, pero decidió ignorarlo por el momento, no se quería distraer en la búsqueda del libro, armin, aquí está, dijo con una sonrisa mientras leía el nombre del libro que había encontrado, el cual era el que él necesitaba, y mir solo suspiró con cansancio, fue una perdida de tiempo dijo esta mientras volteaba su vista a armin, el cual se encontraba confundido, algo que extraño a y mir, que acaso no era el libro, se dijo en sus pensamientos, esta solo se quedó mirando a armin, el cual estaba ojeando el libro muy rápido, y mir, que sucede, dijo esta con seriedad mientras miraba a armin, el cual solo cerró el libro y suspiró con pesadez, armin, este libro no es el que yo necesito, dijo este con tranquilidad, solo le ofreció una disculpa a y mir por hacerla perder su tiempo, y mir solo le dijo que no se preocupara, aunque en el fondo le quería dar unos golpes, pero de aguanto las ganas, pero entonces, que información tenía ese libro? era una pregunta que se hacía y mir, y mir, armin, me dejas ver el libro? pregunto con tranquilidad, mientras se acercaba más a armin, el cual solo asintió con la cabeza y le entregó el libro, esta solo empezó a leer algunas páginas, notando que en este, si habla sobre los sentimientos de las personas, pero los sentimientos en una relación o antes de ella, a y mir se le dibujó una pequeña sonrisa, algo que extraño a armin, este solo vio como y mir cerraba el libro y volteaba su mirada en dirección donde él se encontraba, crees que me lo pueda llevar para leerlo? dijo esta con seriedad, armin se impresionó por lo que dijo y mir, de verdad va a leer ese libro? era la pregunta que tenía en la mente, ya que este también notó que ese libro, hablaba más sobre los sentimientos de una persona en una relación, este solo le dijo que no había problema, que se lo podía llevar, algo que alegro a y mir, esta solo agradeció eso y se empezó a marchar de la habitación, dejando a un armin confundido, este solo volvió a su búsqueda del libro que necesitaba, pero entonces su mente hizo click, armin, acaso se enamoro de alguien? dijo este con nerviosismo, el sabía un poco más sobre el tema, fue una conclusión muy precipitada, pero no había otra idea que se le pudiera ocurrir y él no creía que y mir se encontrará en una relación, mientras eso pasaba con armin, el cual después de ese pensamiento volvió a su búsqueda del libro, y mir se encontraba caminando para su habitación, estar en esa habitación si que la distrajo un poco, ahora solo necesitaba leer el libro que tenía en sus manos, al fin podía tener una respuesta a sus emociones, esta siguió su camino hasta su habitación, donde pasando unos minutos, esta ya se encontraba enfrente de su puerta, esta solo empezó a abrir la puerta y entrar en su habitación, solo para volverla a cerrar, esta se dirigió a su cama y se acostó en ella, solo para agarrar el libro con sus dos manos y empezar a leerlo, 40 minutos después podemos ver como Emir empezaba a levantarse de su cama, ya casi terminaba de leer el libro, pero lo quería terminar el día de mañana, ya que esta se encontraba cansado y ya quería dormir, solo se acercó a una mesa que se encontraba cerca de la ventana para dejar el libro, esta después de hacer eso, miró por unos segundos acostar, pero a lo lejos pudo ver a un castaño, el cual se encontraba entrenando, y Mir solo se acercó a la venta ya sabía quien el que estaba entrenando era Eren, así que decidió verlo por unos momentos, esta solo se quedó mirando en la dirección donde Eren se encontraba punto estuvo parada en el mismo lugar unos 15 minutos, ya que no dejaba de mirar a Eren, mientras que este no se daba cuenta que lo estaban mirando y solo seguía entrando, pero pasando unos segundos, Eren se había detenido en su entrenamiento, solo para empezar a caminar en dirección a la entrada del castillo, mientras que Emir solo lo seguía con la mirada, esta solo dejó de verlo ya que Eren ya había encontrado al castillo, solo volvió su vista a su cama y se acercó a ella solo para después acostarse y empezar a dormir, y Mir, si que se esfuerza mucho, fue el pensamiento que tuvo y Mir antes de quedar dormida con una pequeña sonrisa en el rostro, Eren se encontraba despertando, después de sus entrenamientos de anoche, solo quería descansar un poco, se levantó con pesadez de su cama, aún no estaba del todo despierto, así que se fue a lavar un poco la cara, este se dirigió a su baño y se echó un poco de agua en su cara, mientras que se quedaba viendo el espejo, así se quedó unos segundos, mientras recordaba todo lo que le había pasado el día de ayer, ya que en la noche cuando se encontraba entrenando, sentía que lo estaban observando, al principio pensó que era mi casa, pero cuando había entrando al castillo, mi casa apenas iba saliendo de su habitación, ya que a pedido de ella, quería que su habitación se encontrará cerca del sótano, donde Eren se encontraba viviendo, pero dejando eso de lado, Eren solo dejó de pensar en eso, no quería distraerse, ya que en unos minutos más tarde, el comandante Erwin les iba a dar un anuncio. Este solo salió de su cuarto y fue rumbo a los comedores, con mi casa, algo muy raro, ya que siempre mi casa lo esperaba para ir juntos a los comedores, este no le tomó importancia y siguió en el camino, solo mantenía su vista al frente, para no distraerse, de repente vio a Ymir salir de su cuarto con una sonrisa y con la cara un poco roja, algo que lo confundió, este se acercó a ella para saber si se encontraba bien, ya que pensó que se encontraba enferma, Eren, Ymir. Dijo este con tranquilidad, mientras se acercaba un poco más rápido, la antes mencionado solo volteó su mirada en dirección donde provenía el grito de Eren, viendo que ya estaba a pocos pasos de ella. Ymir, Eren, ¿qué sucede? Dijo esta con una pequeña sonrisa, algo que extrañó a Eren, ya que ella siempre se mantenía con una cara totalmente seria, aunque decidió no tomarle mucha importancia, ya que Ymir aún tenía la cara roja. Eren, ¿te encuentras bien? ¿Tienes la cara roja? ¿No tendrás fiebre? Dijo este mientras llegaba en donde se encontraba a Ymir, para después poner una de sus manos en la frente de Ymir, la cual, le salió un pequeño rubor en sus mejillas, solo quitó la mano de Eren de su frente para decir que se encontraba bien, mientras recordaba lo que le había pasado antes de salir de su habitación. Minutos antes con Ymir esta se encontraba leyendo el libro, ya que el día de ayer solo leyó unas partes del libro, el tema de los sentimientos que tenía una pareja en una relación, algo que no tenía que ver con lo que le estaba pasando, pero por una extraña razón, le había interesado, algo muy raro, después de terminar con ese tema, siguió leyendo hasta llegar a lo que en verdad necesitaba leer, los sentimientos que tiene una persona al enamorarse de alguien, esta solo puso más atención ya que en el libro, explicaba a detalle lo que les sucede a las personas que se encuentran enamoradas, algo que la dejó sorprendida, ya que cada punto que se encontraba en el libro, concordaba con lo que ella sentía cuando estaba con Eren o sin él, incluso supo lo que sentía cada vez que veía a Eren hablar con historia, y ese sentimiento se le llaman, Ymir, celos, de verdad me pongo celosa al verlos tan juntos?, se preguntó Ymir para sí misma, solo volvió su vista al libro, donde en un párrafo explicaba lo que le sucedía cuando pensaba en la persona que se encuentra enamorada, está con alguien más que no sea ella, Ymir solo recordó a Eren y a historia, mientras que estos se encontraban juntos, al pensar en eso, Ymir puso una expresión de enojo, al parecer el libro tenía razón, fue el pensamiento que tenía Ymir al recordar a Eren y a historia hablando, al pensar en eso, su mente hizo clic, eso significa que, me enamoré de Eren. Dijo está con sorpresa, apenas llevaban una semana hablando y ya sentía eso por él. Pensó está con incredulidad, era cierto que cuando estaba cerca de él se sentía mejor que nunca era como estar con historia, pero mil veces mejor, Ymir solo se dio unas pequeñas palmaditas en sus cachetes, ya tenía la respuesta de sus sentimientos, aunque no esperaba esas respuesta, pero esta solo dejó eso de lado, ahora tenía que pensar en una mejor forma de ocultar sus sentimientos, no quería todavía decirle a Eren sobre sus sentimientos, ya que ya no era de ese tipo de mujer, no sabía cómo reaccionaría Eren con tal solo decirle eso, tal vez lo tome como una broma, Ymir solo sacudió su cabeza, se estaba llenado de malas ideas y de inseguridad, solo suspiró con pesadez y empezó a caminar a la puerta, tenía que dejar de pensar en eso y concentrarse en lo que en verdad importa, ahora solo tenía que hacer que Eren se enamore de ella, algo que hizo que se sonrojara mientras una pequeña sonrisa se le dibujaba en el rostro, solo para salir de su habitación y dirigirse a los podemos ver como Eren y Ymir habían entrado a los comedores, después de que Eren se encontrará con Ymir, estos de fueron caminando juntos, donde en el camino no platicaron, ya que Ymir se encontraba muy pensativa, algo que notó Eren, no quería que Ymir se desconcentrara en lo que estaba pensando, ya que vio que era muy importante para ella, sin darse cuenta que Ymir solo pensaba en cómo hacer que él se enamorara de ella. Estos solo se fueron a servir su comida para después sentarse en una mesa, mientras que los demás solo se mantenían comiendo, estos solo procedieron a empezar a comer ya que en unos minutos más, el comandante Erwin les diría un anuncio, Eren solo se mantenía serio y pensativo, al parecer ya tenía una idea de lo que les van a decir en el anuncio, mientras que Ymir, solo se mantenía viendo de reojo a Eren, ya que esta notó la seriedad que tenía Eren, intentó hablar con él pero en ese momento llegó el capitán Levi, Levi, mocoso, ven conmigo. Dijo este con seriedad mientras miraba a Eren, el cual solo asintió y se levantó de su lugar, solo volteó su vista para mirar a Ymir, la cual lo volteó a ver, este solo se despidió de esta mientras empezaba su camino para estar con Levi, Ymir solo se mantuvo callada, miraba como Eren se alejaba, algo dentro de ella decía que lo siguiera, ya que sentía un mal presentimiento, esta se levantó de su lugar con su plato y empezó a caminar en dirección de la cocina. Ymir solo entró a la cocina para dejar su plato en una mesa y salir de esta para empezar a seguir a los dos antes mencionados, esta solo empezó su camino en donde ellos se dirigían, sabía que iban a ir a la oficina de Eruin, ya que siempre que llamaban a Eren, estos siempre iban ahí, a lo lejos pudo ver como estos dos iban entrando a la habitación, esta de acercó rápidamente para poder escuchar la conversación, Eruin. Bien Eren, te preguntarás del por qué te mandé a llamar ¿verdad? dijo con seriedad mientras miraba a Eren, el cual solo asintió ante lo dicho por su comandante, seré directo, en unos momentos más tendremos que salir de expedición afuera de las murallas, para recuperar algunas armas que dejamos en el bosque, y necesitábamos tus habilidades de titán para no perder a las tropas, tu misión será fácil, cuando salgamos del muro María, tú te transformarás en titán para eliminar a los titanes que se acerquen, para evitar que los soldados entren en combate, no queremos que se terminen agotando su tanque de gas, entendido. dijo este con seriedad mientras terminaba de explicar su plan. Eren, si comandante. dijo este con seriedad ante lo dicho por Eruin, este solo miró como el antes mencionado se levantó de su lugar, para empezar a dirigirse en donde el y Levi se encontraba, el cual solo se mantenía escuchando la conversación, Eruin, cuento contigo, ahora hay que decirle a los demás. dijo este mientras caminaba a la puerta, donde era seguido por Eren y Levi, y mira al escuchar eso se empezó a alejar de la puerta, para buscar un lugar donde pueda esconderse y no ser descubierta, vio que cerca de ella estaba una habitación con la puerta abierta, esta rápidamente entró en la habitación, solo para escuchar como la puerta de la oficina de Eruin se abría, esta guardó silencio para que no la escucharan, mientras que podía escuchar los pasos de los tres, esta asomó su cabeza para ver donde se encontraban, solo alcanzó a ver como los tres se iban rumbo a los comedores, haciendo que Ymir suspirara, esta solo salió de la habitación y empezó a caminar rumbo a los comedores también, tenía que estar presente cuando Eruin diera el anuncio, ya que si esa misión era importante, iban a seleccionar a los mejores soldados para cumplirla y ella era uno de ellos punto cuando llegó a los comedores, notó como su comandante ya estaba por dar el anuncio, esta buscó con mirada a Eren, el cual se encontraba se fue a sentar donde él estaba, notando que este se encontraba serio, sabía que Eren tenía algo, algo que ella también tenía, tenía en el presentimiento de que algo malo va a pasar en esa misión. Eren en su forma titán se encontraba rodeado por titanes, mientras que este se encontraba en el piso arrodillado y de su cuerpo salía vapor de sus heridas, solo vio dentro del titán como los titanes se empezaron a balanzar a su cuerpo, mientras que este solo daba un grito y se intentaba levantar, pero ya no le quedaban fuerzas para hacerlo, mientras que los de la legión de reconocimiento se encontraban peleando con otros titanes, solo vieron como un titán estaba a punto de morder su cuello, cerca donde Eren se encontraba, una mi casa, Eren. Grito esta mientras observaba esa escena, no podía hacer nada, ya que esta se encontraba enfrentado a algunos titanes que estaban en su camino, pero como fue que llegamos a esto? Bueno, para eso nos tenemos que regresar unas horas atrás, donde Eren se encontraba escuchando lo que el comandante Erwin le había explicado minutos antes, este no notó a Ymir de su lado, se encontraba muy pensativo, sabía que en esa misión, irían al bosque donde se encontró por primera vez a la titán hembra, o mejor dicho, Annie en su forma de titán, pero también en ese bosque, vio morir a sus compañeros, vio como Annie aplastaba a Petra en un árbol.Fue sacado de sus pensamientos por una mano que se apoyó en su hombro, haciendo que este volteara su vista para encontrar el responsable, notando que era Ymir, la cual notó que Eren no prestaba atención a lo que estaba diciendo el comandante, aunque esta ya sabía que Eren ya sabía del plan, aún faltaba saber quiénes eran los que iban a ir con él en la misión, Ymir. Eren, ya van a anunciar a los que van a ir en la misión, dijo esta de forma seria, mientras tenía su mirada al frente, escuchando todo lo que decía Erwin, Eren solo le agradeció por eso y volvió su vista al frente, mirando que Erwin, ya estaba seleccionando a los soldados. Erwin, ok, voy a escoger a cinco personas de ustedes para que se queden en la base. Dijo este de forma tranquila, mientras miraba a los que todavía no mencionaba, los cuales se impresionaron por lo que dijo su comandante, de verdad va a ser eso. Pensaron todos incrédulos, ya que creían que era mejor ir todos a la misión que quedarse en la base, pero lo que no sabían, es que Erwin había tomado esa decisión ya que sabía que todavía hay algunos traidores en las murallas, aunque desconocían de quienes se trataban. Bertolt, Reiner, Trista, y Mirilin, se van a quedar, los demás vengan conmigo. Dijo de forma tranquila, mientras escuchaba un si de parte de los soldados, los cinco antes mencionados solo se fueron a desearle suerte a sus amigos, mientras que Ymir se encontraba sorprendida, en verdad me voy a quedar. Era la pregunta que pasaba por la mente de esta, ella no quería eso, quería ir a cuidar a Eren, esta se iba a quejar de esa decisión, pero cuando estaba por dar el primer paso, Eren la detuvo, Eren, ¿a dónde vas Ymir? Dijo este confundido, ya que vio que esta se estaba por ir del lugar, Ymir solo volteó su mirada para ver a Eren con su seriedad que le caracteriza. Ymir, a ningún lado, solo voy a caminar. Dijo esta como excusa, solo para recibir un de acuerdo por parte de Eren, mientras que este solo se despidió de ella y se fue a despedir de Reiner, el cual se encontraba hablando con Bertold y Ymir miró por unos segundos a Eren, solo para empezar su camino en donde se encontraba su comandante, el cual ya estaba saliendo del cuartel para empezar su expedición. Comandante. Gritó esta mientras corría en dirección a la salida, mientras que Erwin solo detuvo su camino y volteó su mirada para ver quién lo había llamado, notando que era Ymir, Erwin, que necesita soldado. Dijo este con tranquilidad, mientras miraba que Ymir ya se encontraba cerca de él, Ymir, quería saber si podía ir con ustedes a la expedición. Dijo esta de forma directa, mientras mantenía su seriedad, solo vio como su comandante se impresionó por lo pedido, nunca creyó escuchar algo así en su vida ya que, literalmente ella estaba pidiendo ir a la guerra, Erwin, lo lamento, pero ya estamos completos, si me disculpa tengo que empezar con la misión. Dijo este de forma tranquila, aunque le sorprendió el valor que tenía, no podía llevarla a la misión, Ymir solo se impresionó un poco, ya que ya estaba segura de que su comandante aceptaría que fueran con ellos, esta se iba a quejar sobre eso, pero fue detenida por Levi, el cual la miró con seriedad. Levi, ya escuchaste mocosa, ahora vete de aquí. Dijo este mientras empezaba a seguir a Erwin, dejando a un Ymir con una expresión de enojo en su cara, esta se dio media vuelta para irse del lugar pero a lo lejos pudo ver como Eren y Historia estaban charlando, algo que la hizo enojar más, solo se empezó a acercar un poco más para escuchar lo que decían. Eren, bueno Trista ya me tengo que ir, por favor mantén en secreto lo que te dije. Dijo este mientras miraba a Historia con una pequeña sonrisa, Historia solo contestó con un si para después despedirse de Eren, este solo empezó a caminar más rápido para la salida, no notó como Ymir se encontraba escondida en un pasillo, esta solo salió del pasillo y se fue a seguir a Historia. Ymir se encontraba caminando por los pasillos del castillo, mientras buscaba con la mirada a Historia, quería hablar con ella sobre lo que había escuchado anteriormente, a lo lejos pudo ver como esta entraba a un cuarto, más específico en la habitación de esta, Ymir solo se quedó mirando a la puerta de la habitación, quería ir a hablar con ella, pero ahora no era el momento, esta solo dio media vuelta a la dirigirse a su habitación, tenía que regresar el libro que antes había leído, solo suspiró con pesadez, su mente estaba hecha un caos, tenía muchas cosas en que pensar y una de ellas, era sobre la misión que se estaba llevando a cabo, estaba tan metida en sus pensamientos, que no notó que ya se encontraba en frente de la puerta de su habitación, esta solo empezó a abrir la puerta, para después entrar al cuarto, buscó con la mirada el libro para poder llevarlo al cuarto donde lo había encontrado, en donde Ange guarda todos los reportes. Esta encontró el libro en una mesa cerca de la y tomó el libro, solo para voltear su mirada a la ventana, donde se podía apreciar el hermoso paisaje, esta solo miró por unos segundos el paisaje, para después dar una media vuelta y empezar a caminar a la puerta, la cual aún seguía abierta, esta solo camino hasta estar afuera de la habitación, cerró la puerta y empezó a caminar en dirección a la librería, así le voy a poner al cuarto, para regresar el libro. Mientras eso pasaba en el castillo, volvamos con los de la legión de reconocimiento, los cuales estaban por llegar a la salida del muro María, ya habían estado cabalgando unos 15 minutos donde no había pasado nada importante, pero Eren se encontraba más serio, algo dentro de él le decía que tuviera cuidado de lo que podía pasar durante la misión, algo que fue notado por sus dos amigos de la infancia, los cuales se acercaron para saber del por qué tenía esa expresión, Armin, Eren, ¿qué sucede? Preguntó este a su amigo mientras lo miraba de forma preocupada, ya que Eren estaba más serio de lo normal, Eren, tengo el presentimiento de que algo malo va a pasar. Dijo este mientras seguía mirando hacia adelante, esto dejó confundido a Armin y a mi casa, los cuales se miraron entre sí, solo para sentir al mismo tiempo, Armin, tranquilo amigo, no pasará nada malo si tú estás aquí. Dijo este con tranquilidad, mientras miraba a Eren, el cual solo lo miró unos momentos, solo para voltear de nuevo su mirada al frente. Armin y mi casa al ver eso, se preocuparon aún más, al parecer Eren hablaba muy en serio y ellos lo sabían, solo regresaron su mirada al frente, notando que ya estaban cerca del muro María. Por Dark Black 6 compartir después de la pequeña conversación que tuvieron los tres amigos, estos siguieron cabalgando durante cinco minutos, donde estos ya habían llegado a la salida del muro María, Eren solo se lanzó al aire con el gas del equipo tridimensional, para después morderse la mano, haciendo que un rayo de color naranja apareciera en su lugar, mostrando al titán de ataque, el cual solo dio un fuerte rugido, mientras esperaba a que su comandante diera la orden de avanzar. Erwin, avancen. Dijo este mientras sacaba una de sus cuchillas y la alzaba hacia enfrente, mientras que su caballo se paró en sus dos patas traseras para después empezar a correr. Los de la legión de reconocimiento solo siguieron avanzando, mientras que en frente de ellos, se encontraba el titán de ataque, el cual estaba corriendo a una velocidad moderada para no dejar atrás a las tropas, mientras que era protegido por Armin, Mikasa, Levi, Erwin y Ange, los cuales, cuatro de ellos se mantenían en los costados de este, mientras que Ange se encontraba arriba de este en uno de sus hombros, Ange, Sili. Más rápido Eren. Dijo esta con estrellas en los ojos y con una enorme sonrisa, el titán de ataque, solo empezó a correr un poco más rápido, esto era observando por los antes mencionados, donde podemos notar, como Mikasa miraba esto con una mirada fría al igual que Levi, mientras que Erwin y Armin, miraban la escena con una gota de sudor al estilo anime, de repente se escuchó el disparo de una pistola, de la cual se podía notar que de ella salía un humo color verde, indicando que un titán se acercaba de un lado, esto fue visto por Eren, el cual miró en la dirección donde provenía el disparo, notando que un titán de cinco metros de acercaba del lado izquierdo, este solo empezó a correr en esa dirección, mientras que Ange se bajaba de este, estaba cerca de un árbol y con el equipo tridimensional, se acercó a este para poder esperar a Eren, el cual solo le dio una patada al titán, haciendo que la cabeza de este saliera volando, Eren al ver que el cuerpo pocó una de sus piernas y aplastó el cuello del titán, solo para regresar su vista al camino, notando que la legión de reconocimiento ya estaba un poco lejos donde él se encontraba, este solo se acercó al árbol donde estaba Ange, la cual se subió rápidamente a su hombro, solo para que Eren empezara a correr para alcanzar a los demás, Ange, wow, eso fue grandioso, dijo esta mientras volteaba a ver el cuerpo del titán del cual solo salió vapor de este, esta solo volteó su mirada al frente notando que los demás, ya estaban cerca de entrar al bosque, Eren solo aumentó un poco más la velocidad para poder alcanzarlos, pero de repente vio dos señales de humo, una era roja la cual indicaba que un titán de 10 de metros se acercaba y la otra era negra, la cual indicaba que era una especie rara, ambas venían de la misma dirección, este empezó a correr al lado derecho para enfrentar a los dos titanes, pero otra señal de humo captó su atención, esta igual era negra, pero esta venía en la dirección contraria, este estaba a punto de detenerse para atacar al titán que se encontraba más cerca de los de la legión de reconocimiento, pero solo siguió corriendo al ver que el capitán Levi ya estaba por matarlo, te Eren, veo que el capitán Levi se va a encargar de ese, bien, yo mataré a esos dos, dijo este dentro del titán, solo para voltear su vista al frente, notando que el titán de especie rara, se preparaba para saltar en su dirección, este corrió un poco más rápido y le dio un rodillazo en la mandíbula, haciendo que el titán terminara en el suelo, mientras vapor salía de su boca, Eren al ver eso, estaba a punto de darle un puñetazo en su cabeza para destruirla, pero el titán de 10 metros se había abalanzado contra él, haciendo que este detuviera su ataque, solo para agarrar de una de las manos del titán y aplicarle una llave para después arrojarla contra el suelo, este no perdió la oportunidad y le dio un puñetazo en su cuello, haciendo que su mano traspasara el cuello del titán y terminando en el suelo, este se levantó rápidamente del suelo, para mirar al titán de especie rara, notando que este ya se encontraba en el aire, mientras tenía su boca abierta para morderlo, este agarró al titán que había matado y puso el cuerpo de este como protección, en los huesos, haciendo que el titán lograra traspasar el cuerpo, solo para recibir un puñetazo en la cara por parte de Eren, el cual provocó que el titán terminara aturdido, este con una mano se quitó al titán encima de él, solo para ver que Ange se encontraba en el aire, a punto de cortar su nuca, punto Ange, adiós, dijo esta con una pequeña sonrisa, solo para que sus cuchillas atravesaran la nuca del titán, para después empezar a caer al suelo, pero fue atrapada por Eren, el cual la agarró en una mano y empezó a correr de nuevo, esta solo se subió de nuevo al hombro de Eren, ya que vieron que varias señales de humo habían sido disparadas, si que la tendremos difícil. Dijo esta mientras veía a Eren, el cual solo asintió con la cabeza. Varias muertes de titanes después Eren se encontraba apoyado en un árbol, ya que tuvo que matar a varios titanes, 24 para ser exactos, este se encontraba muy cansado, así que solo estaba descansando por todo el desgaste que sufrió para que sus heridas se sanaran, pero dejando eso de lado, vemos como los de la legión de reconocimiento se encontraban en unos árboles, en los cuales se podía apreciar que en estos se encontraban algunas armas, las cuales fueron utilizadas para atrapar a la titán hembra, Erwin. Subanlas a las carretas, todavía nos pueden servir, dijo este con tranquilidad, mientras miraba a los soldados que se encontraban a un costado de él, solo para recibir un si de respuesta, los soldados solo empezaron a bajar todas las armas que se encontraban en los árboles, solo para ponerlos en las carros que llevaban los caballos, pasando unos 30 minutos, los soldados ya habían terminado de cargar todas las armas, estos se subieron a sus caballos para regresar a las murallas, pero de repente aparecieron unos titanes, los cuales eran de 5 a 10 metros, Eren al ver eso dio un grito para llamar la atención de los titanes y que se alejaran de los soldados, este solo vio como los titanes se estaban acercando a él, ya que su plan había funcionado, estaba a punto de correr para enfrentar a los titanes, pero detrás de él se encontraba un titán de 7 metros, el cual atacó una de las piernas de este, haciendo que Eren cayera al suelo, este volteó su mirada para quitarse varios titanes de diferentes tamaños, algo que lo hizo preocupar, este rápidamente se quitó al titán de su pierna, solo para después aplastar su cabeza contra el suelo, Eren al ver que Eren se encontraba en problemas, mandó a los soldados a lo que lo protegieran para que se pudiera recuperar, pero habían demasiados titanes que no los dejaban pasar volviendo a la actualidad podemos ver como Eren se estaba quitando el titán que lo habían mordido su cuello, este fue rápido, así que se pudo mover para que este no fuera comido, solo agarró con una de sus manos al titán y lo arrojó lejos de él, solo para poner una de sus manos en su nuca para evitar ser comido, empezó a dar golpes con la mano que le restaba a los titanes que se acercaban a él, quería ganar tiempo para que los de la legión de reconocimiento pudieran ayudarlo, sabía que no podía hacer mucho, ya que su herida de la pierna no se curaba debido a que este ya no le quedaban energías para hacerlo, Eren, algo rápido, terminaré comido por un titán, pero que puedo hacer, de ese caca, maldición. Dijo este dentro del titán, mientras que afuera del titán, se podía escuchar el rugido del titán de ataque, se encontraba frustrado, no se podía mover, se encontraba en total desventaja, pero no se rendiría tan fácil, solo se mantenía dando puñetazos a los titanes, pero este en un descuido, hizo que un titán le lograra morder la mano con la que se encontraba defendiendo, este solo empezó a mover su brazo para que el titán se quitara, pero al hacer eso, provocó que otros titanes se empezarán a acercar a él, solo para abalanzarse contra él mientras empezaban a comerlo, Eren ya no podía hacer nada, ya que los titanes le habían quitado el brazo con el que se estaba defendiendo, solo se quedó quieto mientras era devorado por los titanes, algunos soldados de legión de reconocimiento, ya se estaban acercando en donde Eren se encontraba, pero como iban las cosas, no iban a llegar a salvarlo, mi casa estaba a algunos metros de Eren, estaba matando a todos los titanes que se le atravesaban en su que ella si podía salvarlo a tiempo, pero se detuvo al ver como una persona con capucha salía de los árboles en dirección donde se encontraba Eren, Erwin, tengan cuidado, dijo este al ver a la persona con capucha, sabía que podía ser otro de los traidores, no se quería arriesgar a que sus soldados terminarán muertos por aquella persona, todos solo voltearon su mirada para ver a la persona, la cual se encontraba en el aire, gracias al gas del equipo tridimensional, algo que sorprendió a los presentes, solo vieron como esa persona sacaba un cuchillo de la capucha, para después hacerse un corte en la mano, haciendo que un rayo de color naranja apareciera en lugar, algunos soldados retrocedieron por la ráfaga de aire que provocó el impacto del rayo, mientras que Eren, veía con sorpresa eso, ya que este se alcanzó a ver quien era la persona encapuchada, Eren, de verdad eres tú, dijo este dentro del titán con sorpresa, mientras veía como la persona se iba transformado en titán, momentos antes en el castillo ya habían pasado varios minutos desde que la legión de reconocimiento había dado inicio a su misión, mientras que los que se encontraban en el castillo, se encontrarán sin nada que hacer, este era el caso de Ymir, la cual se encontraba preocupada por lo que le pasará a Eren, esta se intentó distraer de ese tema con el libro que había agarrado, pero al ya terminarlo de leer, ya no le podía servir de distracción, esta solo suspiró con pesadez, la cual se encontraba acostada en su cama, mientras tenía sus brazos detrás de su cabeza, mientras se mantenía viendo el techo de su cuarto, esta se levantó de su cama y agarró el libro, tenía que distraer rápido, ya que esta solo se encontraba pensando en Eren, algo que la hacía feliz, pero este al estar en una misión, no podía dejar de preocuparse. Esta solo empezó a caminar en dirección de la puerta de su cuarto, solo para llegar a esta y abrirla, tenía planeado dejar el libro en la librería para también debía hacerlo, ya que no quería ganarse un regaño por parte de Ange, la cual se volvería local al ver que le faltaba uno de sus libros, esta después de salir de su habitación, empezó a caminar en dirección a la librería, mientras que esta se encontraba viendo a la ventana, mirando el bello paisaje que tenía, pero de repente, pudo ver como un rayo de color naranja caía a la tierra, dando a entender, que Eren se había transformado, y Mir pensando, espero que te encuentras bien Eren, pensó esta preocupada al ver como el rayo desaparecía del lugar y un fuerte rugido se escuchaba a lo lejos, volteó su mirada hacia el frente, para ver cuanto tiempo le faltaba para llegar a la librería, notado que solo le faltaban unos pocos para llegar a esta, y Mir solo siguió caminando para poder dejar el libro en la librería, pero al pasar por un cuarto pudo escuchar a historia, la cual se encontraba hablando con alguien, algo que le interesó a Ymir, así diciendo que esta se frenara de repente, y empezara a acercarse al cuarto donde se encontraba historia, historia, te lo juro, Eren me lo contó pero me dijo que lo mantuviera en secreto, dijo esta con una sonrisa mientras miraba a la persona que se encontraba con esta, el cual era Bertold, ya que este la había encontrado en ese cuarto, limpiando y este decidió en ayudarla, pero al pasar los minutos, estos habían empezado a charlar. Bertold, es que simplemente no lo puedo creer, nunca pensé que Eren se encontrará enamorado de Ymir. Dijo este con sorpresa ante lo dicho por Arm, digo, historia, la cual, ya se encontraba desesperada, ya que Stalla se lo había repetido varias veces, pero es la verdad, pero mantén esto en secreto, ya que Eren aún no se anima a decirle lo que siente a Ymir. Dijo esta con seriedad mientras recibía un asentimiento por parte del Bluetot, 1, Ymir al escuchar lo que dijo historia, se había quedado en shock, ya que nunca creyó que alguien se pudiera enamorar de ella, ya que siempre le decían que esta se parecía más a un hombre que a una mujer, algo que esta siempre ignoraba, pero en el fondo le dolía que le dijeran eso, esta al escuchar que ya habían empezado a hablar de otro tema se empezó a alejar del cuarto, para no ser vista por alguien, esta miró a los lados para ver si nadie la había visto, pero de tranquilizó al ver que no había nadie en el pasillo, esta solo suspiró con alivio y empezó a caminar de nuevo en dirección a la librería, solo para que momentos después, esta ya se encontrará en frente de la puerta, la cual abrió y entró al cuarto, solo para mirar a su alrededor, notando que en una estantería se encontraba un espacio vacío, esta se acercó a este y puso el libro en el lugar empezar de nuevo a la salida, pero de repente vio como dos soldados pasaban por el lugar mientras estos se encontraban hablando de la misión, también pues yo escuché que en la misión no solo era para ir por las armas, sino que también era para ver si se encontraban con otro titán cambiante, dijo este con seriedad, dejando otro soldado sorprendido, estos solo siguieron caminando solo para ver como estos ya se encontraban lejos del lugar, y Mir se había quedado estática al escuchar eso, deben de estar jodiendo, Eren no es tan fuerte como para durar mucho tiempo dentro del titán, pensó esta con preocupación al recordar como Eren se agotaba demasiado rápido al estar combatiendo con el poder del titán, algo que logró ver en la misión de sellar el muro jina y en los entrenamientos de este conaje, esta solo empezó a correr a la puerta del castillo, tenía que saber como se encontraba Eren, no iba a dejar que algo malo le pasara, esta lo protegería, aunque tenga que transformarse en titán para lograrlo. y Mir ya se encontraba en la entrada del castillo, solo para abrir rápidamente las puertas y empezar a buscar con la mirada a un caballo, ya que sabía que los que habían en el lugar, fueron llevados a la misión, esta logró ver a un caballo en el establo, solo para empezar a correr de tubo al ver una capucha, eso me servirá para ocultarme pensó esta con seriedad, solo para empezar a correr en dirección de la capucha, la cual la tomó con una mano y se empezó a dirigir al caballo, solo para que esta lo sacara del lugar y empezar a caminar afuera del castillo y cuando esta ya se encontraba afuera, esta rápidamente se montó en el caballo, mientras que este empezaba con su galope, empezar a correr. y Mir, espero que estés bien Eren. dijo esta con preocupación en su voz, mientras empezaba su largo camino para poder llegar con el antes mencionado, el cual, solo mataba a titanes, ya habían pasado unos minutos desde que Mir empezó con su camino, en el cual, tuvo unos problemas al poder salir de las murallas, ya que la tropa de cuarnición, no la dejaba salir, claro que una cortada en cachete del soldado que se encontraba a cargo, hizo que pudiera salir, esta solo siguió cabalgando durante 16 minutos, fue fácil encontrar el camino que la legión de reconocimiento había tomado, ya que esta todavía recordaba el camino para llegar al bosque donde se llevó a cabo la misión de capturar al titán hembra, también porque en el camino se encontraban restos de titanes, los cuales se encontraban evaporando, pero al adentrarse al bosque, fue lo que más tuvo problemas, ya que no sabía el lugar exacto donde habían llevado las armas, ya que eso era algo que solo sabía Erwin y otros soldados, los cuales, habían pasado la prueba del contar sobre esa misión secreta.Y Mir al ver que no podía encontrar a Eren, se había bajado del caballo, solo para amarrarlo a un árbol y empezar a usar el equipo de maniobras tridimensionales, el cual se encontraba en el caballo, esta se encontraba en el aire, mientras buscaba con la mirada si podía encontrar un rastro que la llevara al lugar donde se encontraban los de la legión de reconocimiento, pudo escuchar un fuerte rugido de un titán, proveniente del lado izquierdo donde esta se encontraba, rápidamente dio vuelta en esa dirección, gracias al equipo 3D, esta escuchó otro rugido, algo que la alarmó, ya que esta pensó en que Eren se encontraba en problemas, algo en que tenía razón, ya que esta lo pudo lograr ver, notando que este se encontraba rodeado por titanes, esta puso una mirada seria al ver eso, haciendo que esta utilizará más gas del equipo tridimensional para que pudiera llegar más rápido, Teimir, malditos. Grito está dentro del titán, mientras empezaba a bajar en dirección de los titanes, los cuales al verla, dejaron a un lado al titán de Eren, y empezaron a correr en la dirección de esta para poder atacarla, y Mir al ver eso, empezó a trepar a un árbol, solo para lanzarse contra los titanes, esta utilizaba la cabeza de estos para saltar, mientras utilizaba sus garras para cortarles la parte de su nuca, matándolos al instante, pero al acercarse más a los titanes, empezó a tener problemas, ya que estos se empezaban a en dirección del titán donde ella se encontraba sujetada, está en un descuido, un titán de 3 metros le había mordido una de sus piernas, haciendo que esta no pudiera caminar bien, y Mir solo mató al titán que le estaba mordiendo la pierna la cual salía a vapor de esta, solo se acercó a un árbol y lo empezó a trepar un árbol, pero esta al tener su pierna lastimada lo hacía lentamente, haciendo que un titán tomara su otra pierna, esta solo dio estaba a punto de cortar su brazo con sus garras, pero no pudo lograrlo, ya que el titán la había arrojado con los demás titanes, de ese caca, maldición, tengo que, no pudo seguir hablando al ver como los titanes se abalanzaban contra ella, esta fue más rápida y se hizo a un lado, haciendo que los titanes se estrellaran contra el suelo, giró su cabeza en dirección de su pierna, notando que esta ya se encontraba recuperada, está dio otro fuerte rugido y empezó a atacar de nuevo, defendíonse con sus garras y matándolos con las mismas, todos los de la legión de reconocimiento, al ver eso se quedaron impresionados, es rápido pensaron estos al ver como esta mataba a diestra y siniestra a los titanes con una rapidez impresionante, mientras que Eren se encontraba en el mismo estado que los demás, ya que este no podía creer que ese titán, sea Ymir, de Eren, aún no me puedo lo creer, no sabía que Ymir se podía transformar en un titán, eso es sorprendente, dijo este dentro del titán, mientras miraba al titán de Ymir, la cual estaba matando a todos los titanes que la rodeaban, pero algo que notó Eren, es que esta ya no se movía tan rápido que antes, algo que lo hizo preocupar, ya que esta al estar peleando con varios titanes, resultaba con heridas, las cuales se curaban por las habilidades que tenía el titán, pero sabía que cada uno tiene su límite Ymir, estaba por llegar, maldición, Ymir necesita ayuda, pero los demás aún no se dan cuenta de eso, tengo que ayudarla, aunque mis heridas no se hayan recuperado, necesito hacerlo, ella ya me salvó, ahora, es mi turno de hacerlo. Grito este dentro del titán, provocando que el titán diera un fuerte rugido, solo para verse como de este, le salían llamas de las heridas que aún no se recuperaban y con la única pierna y brazo que tenía, se impulsaba para llegar hasta donde se encontraba Ymir, encontraba sorprendida, frente a ella se encontraba el titán de ataque, matando a diestra y siniestra a todos los titanes que tenía cerca, a pesar de solo tener un brazo y una pierna, los mataba a una velocidad impresionante algunos los mordía del cuello, a otros les aplastaba la cabeza con su mano mientras se defendía con el cuerpo del mismo titán que agarraba, estaba solo se empezó a levantar, aún no tenía recuperado su brazo, pero esta le importó poco y se subió a un árbol para que Eren no la matara, sabía que Eren había perdido el control del titán, ya que Staya lo había visto anteriormente con esa forma, cuando Eren y Annie pelearon dentro de las murallas punto esta solo se mantuvo viendo como Eren acababa con todos los titanes, para que después de unos minutos ya no quedara ninguno, mientras que el titán de Eren daba un grito, solo para que este terminará desplomado en el suelo, esta salió rápidamente del titánico en el equipo tridimensional, se dirigió hasta donde se encontraba, pero, cuando estaba un soldado de la legión de reconocimiento, esta se empezó a mover para quitarse al soldado de encima, pero no pudo lograrlo, y Mir, maldita sea, quítate, dijo esta mientras seguía tratando de escapar, algo que dejó de hacer al sentir como le habían puesto unas esposas, esta giró su vista con enojo para saber quien fue el responsable, notando que era Levi, el cual, solo le dio una patada con fuerza en la cabeza, haciendo que esta terminara desmayando, mientras veía como Mikasa y Armin sacaban a Eren del titán, el cual también se encontraba desmayado. Levi, subannos a la carreta, esta mocosa tendrá que darnos información sobre su titán. Dijo este con seriedad mientras miraba a sus soldados, los cuales solo asintieron con la cabeza mientras empezaban a cargar a Ymir, solo para que estos la llevaran a la carreta donde se encontraba a Eren desmayado y una Mikasa al lado de él. Otro dolor de cabeza más. Dijo mientras caminaba a la carreta donde los dos titanes cambiantes se encontraban, solo para subirse en esta y ponerse a un lado de Ymir para que cuando despertara no tratará de huir. Erwin solo miró eso con tranquilidad, sabía que tenía que decirle a los demás sobre lo sucedido con Ymir, ahora sabía que esta tendría un juicio al ocultar sobre su transformación en titán, este solo suspiró con pesadez y se subió a su caballo, mientras que todos los soldados hicieron lo mismo, solo para que Erwin diera la orden de que avanzarán, a lo que todos los soldados empezaron a cabalgar sus caballos mientras seguían a Erwin. Ya habían pasado unos 15 minutos desde que la legión de reconocimiento habían salido del bosque, en el camino no se encontraron a ningún titán, algo que los relajó un poco ya que casi no tenían gas en su equipo de maniobras, pero dejando eso de lado, podemos ver como Eren se encontraba despertando, algo que notó Mikasa, esta rápidamente se acercó al antes mencionado, solo para preguntarle si se encontraba bien, Eren. Si Mikasa, estoy bien, pero, ¿qué fue lo que pasó? Preguntó este mientras se sentaba en la banca que tenía la carreta, mientras se sujetaba con una más su cabeza, se sentía demasiado cansado y le dolía un poco su cabeza, este solo giró su cabeza en dirección a Mikasa para que esta le pudiera contar lo ocurrido, pero al hacerlo, pudo mirar de reojo a su capitán, este volteó para ver si su mente no le estaba haciendo una mala jugada, pero al hacerlo, pudo ver como se encontraba una Emir desmayada al lado de este, este se levantó rápidamente al ver eso, este se intentó acercar hasta donde esta de encontraba, pero al dar el primer paso, había caído al suelo por el fuerte dolor que sintió en su cabeza. Ah, maldición. Dijo este con seriedad mientras se sujetaba su cabeza, solo para que Mikasa lo ayudara a sentar de nuevo a la banca, mientras le decía que no hiciera movimientos bruscos, pero este no contestó, ya que poco a poco empezó a recordar lo que había pasado en el bosque, solo para quedarse mirando con preocupación a Emir, sabía que esta iba a pasar lo mismo que a él. O harem de Alex Gamarios 28 Eren décimo harem 44, 8, K1, 7, solo digo que Eren será o peren solo se levantó de su lugar para después empezar a caminar en dirección de Emir, mientras que Mikasa solo veía eso con seriedad, sabía que Eren tenía sentimientos por Emir, ya que esta lo escuchó por accidente cuando fue a buscarlo para que esté fuera con ella a los comedores. Flashback podemos ver a una Mikasa caminando por los pasillos del castillo, esta se encontraba muy pensativa ya que últimamente Eren se ha juntado más con Emir que con ella y Armin, algo que a ella no le agradaba, después de todo, tenía celos de verlos juntos, según lo que le contó Armin, eso era lo que ella sentía cuando los veía tan cerca, si que se sorprendió cuando Armin le dijo que se encontraba enamorada de Eren, aunque intentó ocultar esos sentimientos, no pudo, cada vez que lo intentaba, siempre aparecía una imagen de Eren sonriendo en su cabeza, al final decidió aceptar que si se encontraba quería decir ya que este no le interesaba ese tipo de temas. Esta estaba tan metida en sus pensamientos que no noto que ya se estaba pasando la habitación de Eren, está al volver a la realidad, miró su alrededor para ver en donde se encontraba, notando que estaba unos pasos alejada de la habitación de Eren, esta solo suspiró y se acercó al cuarto de Eren, estaba a punto de tocar la puerta, pero escuchó a Eren hablar con alguien, esta pegó su oído a la puerta para escuchar mejor la conversación que tenía Eren con aquella persona, pero al hacerlo, notó que con la quien estaba hablando, era con Trista algo que dejó confundida a esta, solo se mantuvo en silencio mientras escuchaba lo que estos hablaban, Eren, de verdad es eso. Pregunto este con nerviosismo en su voz, algo que dejó más confundida a mi casa, ya que nunca había escuchado ese tono de voz en Eren, esta solo se acercó más a la puerta para escuchar la respuesta que le iba a dar Trista. Trista, sí. Es verdad. Te enamoraste de ella. Dijo esta con una sonrisa mientras miraba a Eren, el cual se sonrojó ligeramente al escuchar eso, nunca creyó enamorarse de alguien, ya que para él, el amor no le interesaba en lo absoluto, sí que estaba muy equivocado, el corazón de mi casa se aceleró al escuchar eso, ya que según esta creía que Eren se había enamorado de ella, aunque no quería sacar conclusiones tan rápido, así que se quedó en el lugar para saber de qué chica se encontraba enamorado, Eren, pero si apenas llevamos una semana hablando, no creo que ya me encuentre enamorado de ella. Dijo este con rapidez y con nerviosismo en sus palabras, mientras miraba a Trista, la cual, se empezó a reír por el comportamiento de este, nunca había visto a Eren en ese estado, su que era muy graciosa su reacción, pero, afuera del cuarto, mi casa se encontraba con una mirada de tristeza, ya que sabía que Eren no se encontraba enamorado de ella, entonces, ¿de quién? Fue el pensamiento que tuvo mi casa, esta solo se alejó un poco de la puerta, no quería seguir escuchando eso, esta solo se dio media vuelta para irse, pero se detuvo al escuchar lo que había dicho Trista, Trista, jajaja, no importa que pongas excusas, eso no va a cambiar el hecho de que estás enamorado de Ymir. Dijo esta con tranquilidad, solo para ver cómo Eren se sonrojaba más, haciendo que historia diera pequeñas carcajadas, algo que molestó un poco a Eren. Mi casa se había quedado en shock, nunca creyó que Eren se enamorara tan rápido de Ymir, no lo quería aceptar, no creía que eso sucediera, ya que esta tenía más años de conocer a Eren que Ymir, entonces ella tenía más oportunidad de que Eren se encontrará enamorado de ella y no de Ymir, esos eran los pensamientos que tenía mi casa en la cabeza, inconscientemente empezó a soltar pequeñas lágrimas de sus ojos, esta solo se limpió las lágrimas que bajaban de sus mejillas y empezó a caminar en dirección a su habitación, no quería ver a nadie por el momento, quería estar sola, su mente estaba hecha un caos, ¿por qué de ella sí y de mí no? Era la pregunta que se hacía mi casa en la cabeza, pero sus pensamientos fueron interrumpidos al sentir que se había chocado, esta alzó un poco su vista para ver con quién se había chocado, pero al hacerlo, su expresión cambió a la de una llena de frialdad, dos Ymir, lo siento mi casa, estaba distraída. Dijo esta con tranquilidad mientras miraba a la antes mencionado, la cual, solo hizo una cara de molestia al escucharla, esta no dijo nada y pasó a un lado de Ymir, la cual, se encontraba confundida por la actitud de la pelí negra. Oye, ¿no sabes dónde se encuentra Trista? Dijo mientras le ponía una mano en su hombro para que se detuviera, pero al hacerlo, su mano fue golpeada por mi casa, la cual, dio media vuelta para mirarla, tenía una expresión demasiado seria. ¿Qué rayos te sucede? Dijo con seriedad mientras se sujetaba su mano y miraba a mi casa, la cual, solo se quedó callada mientras la miraba con odio, algo que dejó confundida a Ymir, solo para ver cómo la antes mencionado, daba otra media vuelta y se empezaba a alejar del lugar. ¿Qué diablos le sucede? Se dijo para sí misma al ver cómo se iba a mi casa del lugar, mientras que ésta miraba su mano montando, que ésta tenía la mano marcada de mi casa en la suya. Fin del flashback mi casa pensado. No dejaré que me quites a Eren, Ymir 2, pensó ésta con seriedad al ver cómo Eren se encontraba a un lado de Ymir, la cual, estaba empezando a despertar, fin del capítulo. Podemos ver a una Ymir encerrada en un celda, ya que, después de que ésta despertara, Levi le había dicho que ésta tendrá que estar en la cárcel, para que pueda tener un juicio como lo habían hecho con Eren, porque tenían que contar sobre lo ocurrido a las demás tropas, ésta no le quedó de otra más que aceptar, después de todo, ella ya sabía que en algún momento iba a pasar, en ese momento sintió como alguien le había puesto una manta para protegerla del frío, ésta giró un poco su cabeza para saber quién había sido, notando que era Eren, el cual, tenía una pequeña sonrisa en el rostro, algo que sonrojó ligeramente a Ymir, Eren, ¿te encuentras bien? Pregunto éste con tranquilidad mientras miraba la antes mencionada, la cual, sólo asintió ante lo dicho por Eren, haciendo que éste suspirara de alivio. Fue lo único que pasó en el camino de regreso, ya que después de eso, éstos se habían quedado callados, sólo para que después de unos 30 minutos, éstos llegarán a las murallas, dando así, el como Ymir se encontraba encerrada en la celda, ya habían pasado unos cuantos minutos desde que la habían metido ahí, en los cuales, ésta tuvo una charla con Levi, el cual, le hizo algunas preguntas sobre su forma titán y lo que en verdad ésta tenía como objetivo, claro que ella tuvo que corresponder a cada una de las preguntas, pero, volviendo a la actualidad, podemos ver cómo Ymir se encontraba acostado en la cama que se encontraba en la celda, estaba muy pensativa, quería ver a Eren y hablar un poco con él, aunque al parecer eso no se va a pedir cumplir, o sí. Ymir, uff, que aburrido es estar aquí. Dijo con seriedad mientras se levantaba un poco de la cama para después sentarse en la orilla de ésta mientras miraba al piso. Ni que lo digas. Dijo una persona detrás de la celda, haciendo que Ymir se exaltara un poco al escuchar esa voz, ya que pensó que ésta se encontraba sola en el lugar, ésta dirigió su mirada en dirección de las rejas para poder ver a la persona que se encontraba con ella, notando que era. Ymir, Eren, ¿qué haces aquí? Pregunto ésta con confusión al ver al antes mencionado sentarse en una silla que se encontraba cerca de las rejas, ya que ésta creyó que Eren no quería verla, por el simple hecho de ocultarle sobre su transformación. Eren, pues vine a ver cómo estabas, y también te quiero agradecer por ayudarme con todos los titanes jeje, si no hubieras llegado yo ya estuviera muerto. Dijo éste mientras empezaba a reír un poco, aunque lo dejó de hacer al ver que Ymir lo miraba con seriedad, algo que le hizo dar un escalofrío, sólo para escuchar un idiota por parte de Ymir. ¿Eh? ¿Por qué soy un idiota? Pregunto éste con tranquilidad mientras miraba la antes mencionada, la cual, se había levantado de la cama y se empecé a acercar a las rejas, algo que hizo alarmar a Eren, éste rápidamente se levantó de la silla, pero cuando estaba por dar un paso para atrás, Ymir lo había sujetado de la chaqueta, evitando así que escapara, para después, acercarlo hasta las rejas, quedando cara a cara. Ymir, y todavía preguntas por qué, estabas a punto de morir y te ríes de eso. Si que eres un idiota. Dijo con enojo mientras soltaba a Eren, el cual, sólo se alejó un poco mientras recupera un poco de aire. Eren, tienes razón. Perdóname. Dijo éste un poco alto mientras ponía sus manos en oración. Bles chicos, Bles para después ver cómo Ymir se empezó a alejar de nuevo a la cama. Oye, Ymir, ¿no estás, preocupada? Dijo con tranquilidad mientras miraba la antes mencionado, la cual había Ymir. No. Dijo con seriedad mientras miraba de reojo a Eren, el cual, se encontraba sorprendido por la respuesta de Ymir, sólo para escuchar un llaveo por parte de Eren, para que ésta se volviera a acostar en la cama mientras empezaba a cerrar los ojos lentamente, aunque, un llamado por parte de Eren hizo que ésta los abriera de nuevo. ¿Qué sucede? Eren, tengo que decirte algo importante. Dijo con rapidez mientras miraba a otro lado, dejando confundida a Ymir por la actitud de éste, sólo se quedó callada para escuchar lo que Eren tenía que decirle. Pensando, bien, aquí vamos me gustas. Dijo con un sonro rojo en sus mejillas mientras cerraba los ojos. Uno, Ymir se había quedado sorprendida ante lo dicho por Eren, sabía perfectamente sobre los sentimientos que éste tenía por ella, pero nunca creyó que tuviera el valor para declararse. Ésta se levantó rápidamente de la cama, haciendo que Eren abriera los ojos ante el rechinar de la cama, sólo para ver cómo Ymir tenía una mano estirada en su dirección, éste creyó que lo iba a golpear por lo que le había dicho, éste sólo suspiró con decepción y cerró los ojos, bueno, al menos lo intente. Pensó Eren con tristeza mientras sentía como alguien lo agarraba de la mano, algo que confundió a éste, sólo para ser jalado contra las rejas y sentir como sus labios se chocaban con algo, éste abrió un poco su ojo derecho para saber qué era lo que sentía, pero al hacerlo, vio cómo Ymir se encontraba besándolo, Eren pensando, ¿qué está pasando? Pensó éste a la vez que veía cómo Ymir se separaba del beso con una sonrisa y un leve sonrojo en sus mejillas, que a la vista de Eren, era hermosa, Ymir, tú también me gustas. Dijo con tranquilidad mientras miraba al antes mencionado, el cual, se había quedado sorprendido por la respuesta de Ymir, la cual, soltó unas pequeñas risas al ver la expresión que tenía Eren. Eren, esto, en verdad está pasando, no estoy soñando. Dijo mientras se daba pequeñas palmaditas en sus cachetes, pero no había pasado nada, sólo para ver cómo Ymir se encontraba mirándolo con una sonrisa, bien, no estoy soñando, ahora es momento de pedirle que sea mi novia. Pensó éste con un sonrojo mientras tomaba un poco de aire. Ymir, tú, ¿cu quieres ese ser mi no? Antes de que terminara de hablar fue interrumpido por alguien que había gritado su nombre desde la puerta principal, haciendo que los dos titanes cambiantes giraran su mirada en dirección de la puerta, notando que en ésta se encontraba a Ange, la cual, tenía una sonrisa mientras miraba al antes mencionado, sólo para que ésta se empezara a acercar hasta donde él se encontraba, Ange. Eren, ¿cómo está mi titán favorito? Dijo con una sonrisa mientras pasaba uno de sus brazos por el cuello de Eren, el cual, sólo respiró con pesadez, aunque éste no notó cómo Ymir se encontraba viendo eso con celos. Eren, Ange-san, ¿cuántas veces le tengo que decir que no me diga así, soy humano sabe? Dijo con cansancio mientras retiraba el brazo de Ange de su cuello, mientras que la antes mencionada, sólo reía levemente por la actitud de éste, esto ya era normal en la vida diaria de Eren, ya que desde hace unos días, la relación que tiene con Ange había mejorado, algo que fue notado por muchos en la legión de reconocimiento, y eso incluye a Ymir, la cual, se tranquilizó un poco, para después acercarse más a las rejas y poder tomar la mano de Eren, haciendo que éste se pusiera nervioso. Ymir, ¿qué me ibas a decir Eren? Dijo con tranquilidad mientras miraba de reojo a Ange, la cual, se había confundido un poco por la actitud de ésta, sólo se quedó callada para escuchar lo que Eren tenía que decir, aunque el antes mencionado, se encontraba rojo de la vergüenza, no sabía si decirle en estos momentos, ya que no pensó que alguien estuviera presente cuando éste de iba a declarar. Eren, quisieras ese ser Eme mi no novia. Dijo con nerviosismo mientras miraba a Ymir, la cual se había quedado callada al igual que Ange, haciendo que el lugar quedara en silencio, para después escuchar un grito de emoción por parte de Ange, la cual, tomó de la mano a Eren y la unió con una mano de Ymir. Ange, sí. Quiero que ya tengan hijos, tendrán la habilidad de transformarse en titanes. Dijo ésta mientras se empezaba a emplear varias ideas de cómo serían los hijos de éstos, los cuales, se encontraba con un sonrojo al escuchar eso, aunque después se miraron entre sí mientras se sonreían, mientras que Ymir lo acercaba un poco más a la reja, para después susurrarle en la oreja un si quiero ser tu novia. Oh. Después de que el juicio terminara, pasaron algunas horas, la legión de reconocimiento se encontraba llegando al castillo que tenían como base, algunos se encontraba alejados de Ymir, pues aún no le tenían tanta confianza como para estar cerca de ella. Los únicos que se encontraban junto a ella, eran historia, la cual no iba a dejar sola a su amiga, Ange, que le estaba haciendo miles de preguntas sobre las habilidades de su titán, cómo sentía cuando se encontraba adentro, y lo más importante, si sólo se podía convertir en un titán de ese tamaño. Algunas preguntas las contestaba, pues sabía que Ange no se callaría si no lo hacía, pero como es el caso de la última pregunta no tenían respuesta, nunca había intentado hacer un titán de otro tamaño, tendría que intentarlo algún día. Y por último se encontraba Eren, el cual se encontraba al lado de ella desde que salieron del tribunal, quería estar con ella y también podía evitar todas las preguntas que le harían sus compañeros, tal vez se había salvado porque cuando entraran a la base tendría que contestar sus preguntas. Después de que cada uno fuera a dejar sus caballos al establo, Jim, Connie, Armin, y unos otros más agarraron del brazo a Eren, y se lo llevaron un poco lejos de la entrada. Ya en un lugar más seguro estos lo soltaron y se le quedaron viendo con seriedad, Eren trago un poco de saliva y estaba por hablar, de no ser interrumpido por Jane, Jim. ¿Desde cuándo? Decía con seriedad mientras miraba a Eren, el cual sólo dio un pequeño suspiro, no podía hacer nada para evitar el tema, así que sólo tenía que contestar. Eren, desde hoy, se lo dije cuando estaba en la celda, un poco romántico, ¿no creen? Dijo con una sonrisa nerviosa y un tono sarcástico, provocando la risa de unos cuantos. Ocho, Jim solo se quedó callado y miró a Eren, sólo para que después de unos segundos este sonriera, Jim, eres un idiota, al menos debiste declararte en un lugar más decente jaja. Contesto este mientras se reía, haciendo que Eren se enojara un poco, pero después de un tiempo, este también empezó a reír. Eren, jajaja sí, tienes razón jaja. Dijo entre risas. ¿Pero sabes? Aunque no fuera un lugar decente, no me arrepiento de haberse lo dicho, dijo este con tranquilidad mientras miraba el atardecer, sacando una sonrisa a sus compañeros de la legión, estos no dijeron nada más y lo empezaron a felicitar por su relación, no todos pueden llegar a lograr estar con la persona que amas, y saber que uno de sus amigos más problemático lo había conseguido los alegraba. Un Eren agradecía ante las felicitaciones de sus compañeros, nunca espero que lo hicieran, pues creía que no era de gran importancia para ellos, pero al parecer se había equivocado. Paso el tiempo y estos se encontraban regresando a la base, hablando con el compañero que tenían al lado de temas sin importancia, como Eren, el cual se encontraba hablando con Armin, los cuales se encontraban hablando de temas irrelevantes, pero, Eren tenía algo en la cabeza que no lo dejaba tranquilo, ¿dónde se había metido mi casa? No la había visto desde que terminó el juicio y eso lo tenía un poco intranquilo, así que le pregunto, Eren. Oye Armin, ¿sabes dónde está mi casa? Pregunto este mientras miraba al antes mencionado, el cual negó con la cabeza, haciendo que Eren se empezara a preocupar. Jean, ella se fue a su cuarto, dijo que estaba cansada, así que se fue después de que terminara el juicio. Interrumpió este mientras miraba a Eren, logrando llamar su atención del antes mencionado, dio un pequeño suspiro al escuchar la respuesta de Jean, le agradeció y se despidió de estos, sólo para que éste aumentará la velocidad de sus pasos. También ganarse, Armin y Jean no dijeron nada y sólo se quedaron viendo cómo Eren entraba a la base, al parecer se encontraba preocupado por mi casa, pues no entendían el porqué de su actitud, no le dieron más vueltas al asunto y siguieron caminando, llegando a la entrada del castillo. Con Eren, éste se encontraba por los pasillos del castillo, caminando en dirección al cuarto de mi casa, quería saber cómo se encontraba y de paso, contarle sobre su relación, después de todo creía que lo tenía que saber de él, pues eran familia y no quería que alguien más se lo dijera. Ya, estando en la puerta del cuarto de mi casa, procedió a tocarla, mientras decía quién era para evitar que mi casa preguntara, pasó unos segundos y la puerta se abrió, mi casa, Eren, ¿qué haces aquí? Dijo mientras miraba a Eren, fingiendo curiosidad al respecto. Eren, vine para saber si te encontrabas bien, no te vi desde que terminó el juicio y eso me preocupó. Contesto con tranquilidad mientras miraba a mi casa, la cual sonrió levemente al escuchar las palabras de Eren. Mi casa, tranquilo, solo tenía un poco de sueño, eso es todo. Dijo con tranquilidad, logrando que Eren diera un suspiro. Eren, me alegra escuchar eso, pero bueno, también vine para contarte algo, es sobre Emir, ella y yo, bueno, somos pareja. Decía con vergüenza mientras se rascaba la cabeza, teniendo su mirada desviada hacia otro lado. Mi casa solo se quedó callada, a pesar de ya saber del tema, sentía como su corazón era destrozado, le dolió bastante, a pesar de estar enamorada de Eren este ya tenía a alguien más con él, y parecía estar feliz, así que tenía que aceptar la realidad, no iba a intervenir en la relación de estos dos, no importaba si Eren estaba con otra, solo quería que él fuera feliz, a pesar de no ser ella el motivo de su felicidad. Tres mi casa, vaya, me alegro por ti Eren. Dijo con una sonrisa falsa, haciendo que Eren sonriera, creía que ella se negaría a su relación, pues era muy sobreprotectora con él, pero al escuchar que ella no tenía queja alguna lo alegraba, sin saber, que la pelí negra estaba sufriendo por dentro. Eren, gracias mi casa. Ah. Por cierto, de camino hacia aquí vine que ya estaban comiendo algunos compañeros, ¿no quieres venir? Pregunto este mientras miraba a mi casa. Mi casa. Por ahora no, pero en unos momentos los alcanzo, contesto mi casa con tranquilidad, Eren entendió y se despidió de ella, empezando a caminar de nuevo por los pasillos. Mi casa solo veía como Eren se alejaba del lugar, dobló una esquina y se perdió de su vista, esta agachó la cabeza y dijo lo siguiente, mi casa, tendré que dejar que ellos sean felices, jeje, nunca creí que esto doliera tanto. Dijo en un susurro mientras se ponía una mano en su pecho cerca del corazón, y pequeñas lágrimas de tristeza caían por sus ojos, para después empezar a cerrar su puerta lentamente. Uno, la noche llegó y con ello todos los reclutas se fueron a dormir, pero en el caso de Eren y Mir no era así, pues estos se encontraban en el sótano junto con Levi y Ange, los cuales, se encontraban hablando de ellos, Levi. Escuchen, sé que ustedes dos ahora son pareja, y al ser ambos titanes tendrán que dormir aquí, pero, cada uno dormirá en una cama diferente, no quiero ver que ustedes dos se encuentren haciendo porquerías, ¿entendido? Dijo el pelinegro con frieldad, recibiendo un asentamiento por parte de Eren, mientras que Mir solo miró con molestia a Levi. Ocho Ange, vamos Levi, déjalos que se diviertan, ¿acaso no quieres ver cómo serán sus hijos? Dijo esta con alegría, provocando un sonrojo en Eren, y uno pequeño en Ymir. Levi, no, y ni siquiera me interesa saberlo. Contesto con seriedad mientras empezaba a salir del sótano. Ange, que agua fiestas, pero bueno chicos, solo no hagan tanto ruido, ¿ok? Dijo esta mientras miraba a la pareja, Levi logró escuchar lo que dijo y gritó su nombre, haciendo que esta riera un poco para después empezar a salir del sótano, dejando a Eren y Aimir en el lugar en total silencio y con las caras sonrojadas. Eren, sé creo que ya tenemos que dormir, ¿no crees? Preguntó con nerviosismo mientras evitaba mirar a Ymir a la cara, esta no dijo nada y solo se metió al baño que se encontraba en el lugar, provocando que Eren diera un suspiro de alivio. Eren se levantó de su asiento y se quitó su camisa junto a su chamarra de exploración, las dejó en la silla y se fue a acostar a su cama, quedando mirando el techo del sótano. Pasando unos minutos, la puerta del baño fue abierta, llamando la atención de Eren, el cual volteó un poco su cabeza para mirar, pero al hacerlo, su cara se había vuelto roja, pues en la entrada de esta, se encontraba Ymir, la cual tenía un camisón de color negro, inevitablemente se quedó mirando el cuerpo de Ymir, era como una diosa, era perfecta. Ymir vio esto y sonrió levemente, cerró la puerta del baño y se empezó a acercar a la cama donde estaba acostado Eren, logrando que este reaccionara, rápidamente desvió la mirada y preguntó, Eren, Ymir, ¿por qué tienes eso puesto? Dijo con nerviosismo en sus palabras. Ymir, ¿MM? Pues así duermo yo, ¿qué, acaso no te gusta? Contesto con voz sensual mientras empezaba a gatear hacia Eren, el cual se puso más nervioso. 5 Eren, ¿N no? Digo sí, que digan no. Ay mejor me callo. Dijo este mientras cerraba sus ojos, sacando unas pequeñas risas a Ymir. Ymir, jaja tranquilo, solo estoy jugando. Dijo esta mientras se levantaba de la cama, solo vio como Eren daba un suspiro, volteó su vista hacia la otra cama y se le quedó viendo, solo para que se le dibujara una pequeña sonrisa en su rostro. Ymir sin decir nada se acostó en el pecho de Eren, el cual se quedó confundido al notar esto, bajó un poco su cabeza y la miró, estaba a punto de decir algo, pero Ymir se le adelantó, Ymir, no digas nada, quiero dormir a tu lado por esta noche, ¿de acuerdo? Decía esta con seriedad mientras tenía sus ojos cerrados. A pesar de que sabía que se meterían en problemas, Eren no dijo nada, solo pasó uno de sus brazos por detrás de su cabeza y con el otro abrazo a Ymir, se le dibujó una pequeña sonrisa y dijo algo que dejó a Ymir con un pequeño sonrojo, Eren, te amo Ymir. Dijo este con tranquilidad. Ymir, y yo a ti Ymir, fue lo último que se escuchó en la habitación antes de que la pareja cayera dormida, fue un día muy largo, lleno de emociones, pero al fin pueden descansar uno junto al otro. La historia de Eren X Ymir ha llegado a su fin, pasaron por muchos problemas para poder estar juntos, pero al final lo consiguieron, 8 el fin punto chale, no sé por qué, pero las lágrimas empezaron a caer solas, nunca me imaginé que terminaría una de mis historias, y ahora que lo estoy cumpliendo, me siento triste por hacerlo jaja punto pero bueno, como ya lo dije en una publicación, voy a ser unos ovas de esta historia, tal vez sean solo dos o solo uno, aún no lo sé, habrá segunda temporada. Lo más probable es que no, pues me quiero concentrar en las demás historias, así que, lo más probable es que no habrá otra temporada 2. En fin, díganme punto ¿les gustó la historia? 8 ¿qué capítulo fue el que más les gustó y por qué? 5 ¿quieren un saludo en los ovas? Es que ¿dónde se llevó a cabo la captura del titán hembra, 3 personas misteriosas se encontraban arriba de un árbol? Entonces Reiner, la condena y el titán mandíbula están en aquella muralla, cierto. Pregunto el hombre que se encontraba sentado de espaldas, siendo visto por el ya mencionado, Reiner, Reiner, así es, yo y Bertolt vimos como esa maldita se transformaba en titán mandíbula, ella fue quien mató a Marcel. Contesto con enojo en sus palabras, recordando como uno de sus compañeros dio la vida por él, Bertolt. Tranquilo Reiner, pronto le quitaremos su poder. Mencionó este mientras ponía una de sus manos en el hombro del antes mencionado para tranquilizarlo, algo que no funcionó del todo, Reiner. Esperamos sus órdenes, dijo este con seriedad mientras miraba a la persona desconocida, el cual se levantó de donde se encontraba sentado y dio media vuelta, revelando que era, capitán se que, nos vemos en diciembre con la segunda temporada jaja. Narra Eren, ya han pasado varios días desde el juicio que se llevó a cabo para obtener la custodia de Ymir, la cual, fue obtenida por nuestra tropa, la legión de reconocimiento. En esos días nuestra relación como pareja creció, demasiado rápido en mi opinión, pero creo es algo razonable, después de todo, siempre estamos juntos en los entrenamientos, esto debido a los experimentos que Ange-san hace con ella y conmigo.Al principio solo se mantenía en inspeccionar las habilidades del titán de Ymir, como sus puntos débiles como los fuertes, las veces que se podía transformar y su resistencia en cada transformación.Para esto, Ange había decidido que peleará conmigo para ver su velocidad como lo potente que eran sus ataques, sabíamos que el tamaño del titán de Ymir era bajo, pero sus ataques y su velocidad eran descomunales.Y después de una pequeña batalla entre titanes, en la cual, casi terminó muerto, Ange había ideado algo, no sabíamos lo que era, pero por la sonrisa y la babá que le caí de su boca se acercó a nosotros y nos dijo que quería ver el potencial de Ymir, esto me confundió un poco pero después nos lo explicó mejor.Quería saber si Ymir aún podía aumentar el tamaño de su titán, con la velocidad que poseía y la habilidad al atacar creía que se podía asemejar a la titán hembra, Ymir no tenía nada que perder así que lo intentó, se mordió la mano y se empezó a formar el cuerpo del titán.Sin embargo, cuando terminó su transformación el titán no había crecido demasiado, solo dos o tres metros a lo mucho pero de ahí no pasaba, esto fue notado por Ange y por mí, le dijimos lo que había pasado y ella salió del titán, estaba a punto de acercarme pero ella lo volvió a intentar, pero seguíamos teniendo el mismo resultado.A pesar de mis advertencias ella seguía intentándolo, desafortunadamente o afortunadamente todos tenemos un límite, y ese es el caso de Ymir, que después de su tercer intento el cuerpo del titán se veía más delgado, casi en los huesos y Sin decidió parar los experimentos, pues notó como Ymir se sobreexplotaba y no quería que eso le afectara a punto cuando me acerque a Ymir para ayudarla, ella se desmayó, tuvimos que llevarla a la enfermería rápidamente, pues su cuerpo estaba más que caliente, estaba ardiendo punto estuvo todo un día completo desmayada, yo me quedé a su lado todo el tiempo, esperando a que se despertara, esto ya me había sucedido anteriormente, así que solo debía descansar un par de horas, pero conforme pasaba el tiempo me empecé a preocupar punto me quedé despierto en la noche, pues Ymir aún no despertaba, estaba realmente preocupado, solo por pequeños momentos podía descansar un poco, pero siempre me despertaba antes de quedar completamente dormido punto llegó la mañana y Ymir seguía sin despertar, yo ya no podía más con el cansancio y me quedé dormido a su lado, lo último que hice antes de cerrar mis ojos fue sujetar la mano de Ymir punto no sé cuánto tiempo estuve dormido, pero cuando desperté sentía como alguien estaba acariciando mi cabello, alce un poco y al hacerlo, mire como Ymir se encontraba despierta con una sonrisa punto y sin decir nada me lancé a abrazarla, sentí como algo dentro de mi volvió a la vida cuando lo hice, estuvimos así durante unos segundos, no quería soltarla, pero como apenas se acababa de despertar aún no sabía cómo se encontraba, así que me alejé punto le pregunto si se encontraba bien, si no sentía alguna molestia en su cuerpo, pero ella negó, eso me hizo suspirar de alivio, le dije que me esperará, ya que iría con A.G. para avisarle que ya había despertado, y cuando estaba por levantarme de la cama, ella me sujetó del brazo, volteé a verla mientras le preguntaba si necesitaba algo, pero sólo me dijo que, Ymir, quédate conmigo un rato más, por favor, su voz dulce y su mirada tan tierna hicieron que aceptara, nunca había visto esto en ella, era algo nuevo para mí, y eso me gustaba punto me volví a sentar en la silla y me quedé callado, sin embargo, Ymir no quería que estuviera tan lejos, así que me hizo algunas señales para que me acostara con ella, yo me sonroje, y a pesar de saber las consecuencias de que alguien nos viera juntos en la cama acepte, me acosté en la cama y abrace a Ymir punto ella igualmente me abrazo, utilizo mi pecho como almohada y nos quedamos en esa posición, tal vez fue el cansancio o la comodidad de estar juntos, no lo sé, pero los dos nos quedamos dormidos punto pasaron algunos minutos y me desperté, bueno, el capitán Levi lo hizo, había entrado al cuarto y cuando me vio con Ymir me aventó lejos de la cama, Ymir también se despertó, y al verme en el suelo se levantó rápidamente y vino hacia mí para ver cómo me encontraba, Levi, veo que ya te recuperaste mocosa, dijo el capitán mirando con seriedad a Ymir, la cual le regaló una mirada de odio, será mejor que te prepares, la cuatro ojos no tarda en venir, después de decir eso el salió de la habitación, nuevamente nos quedamos solos los dos, yo me levanté del suelo con ayuda de Ymir y me senté en la silla que estaba cerca, me había dolido un poco la caída, pero no era tan fuerte el molestar punto después de sentarme en la silla, vi como la puerta se abrió otra vez, esta vez la responsable era Ange san, nos saludó a los dos y se acercó a Ymir punto empezó a preguntar sobre su estado, si tenía alguna molestia en su cuerpo o si se sentía débil, ella solo contestaba con un simple no y seguía escuchando las preguntas punto yo me quedé observando unos segundos, pero después me acordé que Ymir aún no había comido, así que me levanté mientras le decía que ya volvía a Ange y Ymir solo asintieron, aunque pude ver como Ymir pedía no se quería quedar con Ange a solas punto al salir de la habitación, me fui directo a los comedores, me topé con Armin, y Inikonye, los cuales me preguntaron sobre el estado de Ymir, yo les conté todo lo ocurrido y al terminar de contarles me despedí de ellos punto llegué a la cocina y agarré una charola, preparé la comida y después salí, me fui directamente hacia la enfermería esperando a que Ange ya terminará de revisar a Ymir punto abrí la puerta y pude ver como Ymir se estaba a punto de ir, miré a un lado para ver si se encontraba todavía Ange pero no estaba a punto sonreí levemente y entré a la habitación, haciendo que Ymir también lo hiciera, le entregué la comida que había traído y ella lo aceptó rápidamente, agarró la silla en donde me encontraba sentado anteriormente y se fue a una mesa para que empezara a comer punto yo me senté en la cama mientras pensaba en todo lo que había pasado el día de ayer, recordar como Ymir se sobreexplotaba para poder mejorar me molestaba volviera a pasar, al menos no tan pronto punto entonces, la idea llegó, era buena para que Ymir pudiera descansar, ya que, seamos francos, ella nunca va a querer descansar aunque se lo pida, seguirá con los experimentos a pesar de las consecuencias, seguiría intentándolo las veces que sea necesario, esa era el tipo de novia que tengo, Eren, Ymir, pude obtener su atención, quieres tener una cita conmigo, vi como un sonrojo aparecía en sus mejillas, ella rápidamente se volteó para que no la viera, aunque era de actitud ruda, tenía su lado tímido y avergonzado punto gracias a que tenía un gran oído pude escuchar un si proveniente de ella, una sonrisa apareció en mi rostro, di un pequeño suspiro y empecé a decirle que día la tendríamos, era jueves, y el sábado no tendríamos ejercicios, era la oportunidad de oro, ahora solo quedaba esperar dos días punto dos días después ok, estoy nervioso, hoy es el día de la cita y no se que ponerme, esos dos días pasaron volando, apenas si pude planear algo para esta tarde, gracias a que Armin y Condie me aconsejaron, si no yo estaría sin nada punto y ahora solo faltaba una cosa, que ropa me voy a poner, toda la que tengo aún no la he lavado, y lo único que tengo es mi uniforme, no puedo ir así, tal vez le diga a Armin que me preste un poco de ropa, no mejor no, tal vez él me pueda ayudar, Eren, Capitán Levi, ¿podría prestarme algo de ropa para mi cita? Dije con nerviosismo en mis palabras, él era el único que me podía ayudar en estos momentos, tenía algunas prendas normales para una situación como esta, a pesar de que se negaría rotundamente a mi pedido, al menos quería intentarlo, Levi, TSSK, ¿cree que te hace creer que aceptaré tal cosa? Ya esperaba escuchar esa respuesta, sin embargo, no me iba a rendir, Eren, voy a ir al pueblo, puedo traerle algo que necesita. Esa era mi última jugada, esto sería como un soborno. Espero que no malinterprete las cosas, después de lo que dije, el Capitán Levi se acercó a mí, estaba seguro de que me daría unos golpes por decirle tal cosa, pero afortunadamente eso no sucedió. Pasó a un lado de mí y se fue directamente a su closet, yo me quedé confundido sin decir nada, no quería interrumpir lo que estaba haciendo, ya que parecía que estaba buscando algo importante punto de repente, sacó un traje de color negro, tenía chaleco, corbata y una camisa, caminó de regreso hacia mí y me lo entregó, mi asombro se hizo presente, de verdad me lo estaba dando. Levi, tráeme una escoba nueva y unos detergentes, ten el traje. Eso me dejó sin palabras, tres Eren, claro. Fue lo único que se me ocurrió decir, agarré el traje y le agradecí, estaba a punto de salir de su habitación, pero el Capitán me llamó, ¿quiere algo más? Pregunte, Levi, solo una cosa más. Yo asentí y esperé a que hablara, no quiero que hagan sus porquerías, ya lárgate dos, como se suponía que contestaría a eso. No se me había ocurrido algo como eso, lo único que pude hacer fue asentir nuevamente y después salí del cuarto para empezar a caminar en dirección a mi habitación, no era tiempo de pensar, tengo que alistarme 30 minutos después, uff, justo a tiempo, ahora solo tengo que esperar a que ella venga, ya estoy en la entrada del campamento como acordamos, así que no debe tardar mucho, solo espero que no se ríe de mi aspecto. Uff, justo a tiempo, ahora solo tengo que esperar a que ella venga, ya estoy en la entrada del campamento como acordamos, así que no debe tardar mucho, solo espero que no se ríe de mi aspecto. Lo bueno es que me quedo el traje, Ymir, Eren. Ya llegó, Eren. Tim, oh Dios, está hermosa. Ymir, ¿pasa algo? Ymir, ¿pasa algo? Eren. No, es solo que, wow, estás hermosa. Vaya, sí que me gané la lotería, un Ymir. Un pequeño sonrojo apareció en sus mejillas, desvió un poco la mirada y habló, gracias, tú también te ves bien. Eren, gracias. Sentí como mis mejillas se calentaban, creo que me sonroje, será mejor irnos, tenemos un largo día. Dije dando media vuelta para que no vea mi sonrojo, Ymir, entonces, andando. Escuche sus pisadas acercándose, me tomó de mi brazo derecho y empezamos a caminar, dando inicio a nuestra primera cita, 40 minutos después pasaron algunos minutos desde que salimos de la base, fue un poco difícil cabalgar con este tipo de ropa, pero logramos llegar a la muralla rose. Al entrar, dejamos nuestros caballos lo más cerca de la entrada, nos tomamos de la mano y empezamos a caminar, mirando como las personas vivían tranquilamente sus vidas a pesar de lo que hay afuera, creo que les tengo un poco de envidia. Estuvimos caminando por las calles durante unos minutos, tal vez Ymir no se percataba, pero hemos estado caminando hacia una feria, gracias Armin por darme información sobre esto. Eren, Ymir. Ella volteó a verme, ¿no quieres ir? Pregunté mientras señalaba con mi dedo donde se encontraba la feria, ella miró el lugar donde señalaba y se quedó sorprendida, eso dibujó una sonrisa en mi rostro, Ymir. Claro. Dijo con una sonrisa en su rostro mientras regresaba a verme, Eren. Vamos, aumentamos nuestro paso para poder llegar, al entrar, pudimos ver varios puestos de comida y algunos puestos con juegos. Miré de reojo a Ymir y pude ver la expresión de emoción que tenía en su rostro, al parecer nunca había estado en un evento como estos, estaba seguro, haré que este día siempre se quedó guardado en su mente. Pasamos por varios puestos, jugamos algunos y ganamos algunas cosas, yo solo pude ganar un peluche y una pluma, Ymir, bueno, ella ganó unos peluches, unos aretes y un anillo junto a un collar. Ella se lo estaba pasando al máximo, lo podía ver en su rostro, no quería que esto se acabara, pero, el tiempo no se quedó quieto y al pasar de las horas tuvimos que salir, estaba por anochecer y no podíamos llegar tarde a la base. Sin embargo, antes de volver tenía planeado una última cosa, así que antes de que alejarnos por completo de la feria la sujeté de la mano, Ymir. Volteando a verme con confusión, ¿qué sucede? Pregunto, Eren. Antes de irnos, ¿no quieres ir a cenar? Algo muy tonto lo sé, pero quería darle un pequeño detalle para que no olvidara este día, Ymir. Estaba a punto de decir algo, pero el ruido de su estómago la interrumpió, creo que aceptará, está bien, contesto con vergüenza ante el rugir de sus tripas, eso me hizo soltar una carcajada, pero me quedé callado por el golpe que Ymir me dio en el estómago, le pedí perdón con un poco de dificultad y nos fuimos hacia un restaurante. Entramos y nos dirigimos a una mesa, era un poco elegante el lugar, por suerte traje suficiente dinero para pagar la comida. Se nos acercó una camarera y pedimos de comer, mientras esperamos la comida, nos pusimos a platicar, no teníamos ningún tema en específico, solo de temas al azar. De cómo había mejorado con los experimentos, el cómo se había ganado la confianza de todos en la base y del cómo se había vuelto amiga de mi casa, esto último me sorprendió bastante, pero me alegro bastante que se habían empezado a llevar bien. Empezamos a comer al llegar de nuestra comida, platicamos un poco cuando lo hacíamos, pero todo el tiempo de carne, estaba delicioso. Al terminar de comer, empezó a sonar una música tranquila, algunas parejas se levantaron de sus asientos y caminaron hasta el centro del lugar para poder bailar. Yo quería hacer eso con Ymir, pero no sabía si le molestaría, así que decidí no hacerlo. Punto grande, fue mi sorpresa al ver cómo ella se levantaba de su silla y me pedía que bailara con ella. Yo acepté con una sonrisa en el rostro, me levanté de mi silla y caminamos hasta en medio del restaurante. Llevo sus manos atrás de mi cuello y se acercó más a mí, haciendo que la sujetara de la cintura, quedando a pocos centímetros de nuestro rostro, Eren. ¿Qué tal estuvo la cita? Ymir. Sonriendo levemente al escuchar mi pregunta, acostó su cabeza en mi hombro y respondió, estuvo increíble, me la pasé muy bien el día de hoy, espero que se vuelva a repetir. Eren. Tenlo por seguro que lo haré, y sin decir nada más, nos dimos un largo beso, no nos importaba la gente a nuestro alrededor, solo estábamos disfrutando nuestro momento. Al regresar al campamento, fuimos recibidos por el Capitán Levi y por Ange San, los cuales, se encontraban esperando nuestra llegada. Ange se llevó a Ymir con ella y yo me quedé con el Capitán Levi, el cual, después de decirle que se me olvidó traerle las cosas que me encargo, me metió un par de puñetazos, me dejó tirado en el suelo y se fue dos. Yo me quedé viendo en el piso la luna junto a las estrellas, pensando en todo lo que había pasado el día de hoy. Fue un día espectacular, a pesar de que termine de una muy mala manera mi día, disfruté mucho estar con Ymir. Espero que estos días de tranquilidad no acaben nunca, fin del primero. Hola gente como andan, perdón por subir el capítulo tan tarde, es que tuve que hacer algo y el tiempo se me el capítulo jajaja. Díganme, ¿cómo estuvo? ¿Bueno? ¿Ocho malo? ¿Raro? Déjenme sus opiniones en los comentarios.